El Grupo Telemicro presenta la opción de la mañana para que el país se exprese. El Grupo Telemicro presenta la opción de la mañana para que el país se exprese. El Garrote de San Juan, el señor Johnny Vásquez, Patricia Pérez Díaz y detrás de cámara el señor Nelson Suárez, el bacanito, responsable de la parte radial de este programa y el señor Luis Douglas, responsable de la parte televisiva. Las 5 y 1 minutos de la mañana, les recordamos que estamos en vivo a través de la radio, la televisión y las redes sociales y que ustedes pueden escribirnos desde ya al 809-413-9330 para compartir sus fotos y textos de cumpleaños y también enviar sus notas de voz. De inmediato a las 5 y 1 hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes, así que señor Johnny Vásquez, adelante con el contenido informativo de la opción de la mañana. Buenos días a todos, aquí estamos en este lunes. El fin de semana lució muy activo en la parte política, ya cuando faltan menos de dos meses, para las elecciones presidenciales y congresuales. El presidente de la república, Luis Abinader, candidato a la repostulación para esas elecciones, se movilizó este fin de semana en gran parte del país, fue a Santiago, allí encabezó varias actividades políticas, los tabaqueros, un acto en apoyo a los tabaqueros, apoyando al presidente de la república. Otra actividad importante fue en la vega, donde habló el alcalde de la vega, Kelvin Cruz, entre otros dirigentes importantes del PRM en todos esos actos, todos bien concurridos. También la dirigencia del PRM en la persona de Wellington Arnault expresó su respaldo a la senaduría de la capital de Guillermo Moreno. Han estado los funcionarios y dirigentes del partido levantándole la mano a Guillermo Moreno. Lo mismo hizo Milton Morrison, que ha estado también muy activo con su partido País Posible. Y el presidente de la república, en esos actos, sobre todo en la vega, llamó a los PRMistas a votar masivamente para superar la barrera del 60% en las elecciones del 19 de mayo, diciendo que la oposición solamente se vuelve a criticar y hacer promesas y que ya la gente no cree en ellos. Todas esas actividades que también contó con la asistencia de la vicepresidenta y candidata a esa misma oposición, la señora Raquel Peña, el expresidente Hipólito Mejía, que el sábado encabezó un acto con productores y profesionales agropecuarios en San Juan de la Maguana. O sea, que ya estábamos prácticamente en el tramo final de la campaña electoral. Entonces, por cierto, hoy van a entregar los cuartos a los partidos políticos. Entonces, esos son los productores de tabaco, Conrad Amés Rodríguez, Ulises Rodríguez, que es el alcalde electo, y Julio César Valentín, que es el presidente de Justicia Social. Es un partido que está aliado al PRM y que logró cinco alcaldías en las elecciones pasadas. Así anda la cosa en la actividad política. Leónel Fernández estuvo en la frontera. Estuvo en la frontera. Allí leyó un manifiesto de rechazo a las pretensiones de amnistía internacional. Así anda la política. Se espera que esta semana las actividades políticas se incrementen. Ustedes saben que al presidente le está prohibido por un asunto de ley, de la ley electoral, hacer inauguraciones. Y por eso él ha estado aprovechando sábado y domingo para las actividades políticas. En ese evento me gustó algo que no es muy común, que hizo el alcalde de La Vega ayer. Cuando pronunció el acto, ahí mismo le pidió al presidente de la república que construya un centro olímpico en La Vega, en su condición de que La Vega es una ciudad denominada... La Vega es una ciudad carnavalesca, olímpica. Culta, olímpica y carnavalesca. Ese es el lema de La Vega. Y ver a un alcalde en el ejercicio, pedirle al presidente de la república comprometerlo públicamente no es común. Siempre las autoridades lo que hacen es que llevan comisiones. Pero claro, porque Kelvin Cruz fue uno de los fundadores del baloncesto de La Vega. Fue presidente de la asociación de baloncesto de La Vega. Y es un alcalde deportivo, deportista, un hombre... Activo. ...dedicado a La Vega. Y la verdad es, está dentro de los cuatro o cinco alcaldes más votados en las elecciones pasadas. Tiene un gran liderazgo y además es presidente de la Federación Dominicana del municipio Fedomo. Ahí tiene un gran liderazgo. Es una gran alcaldía. Esa ciudad, hay que ir a La Vega. Una ciudad limpia, organizada. Y usted se da cuenta cuando entra La Vega con todos los monumentos y todas las plazas y áreas verdes recuperadas, que La Vega no es la misma ya. La verdad es que es un gran alcalde y un hombre que tiene un gran liderazgo municipal. Te dejo la batuta a ti ahora. Bueno, pues muchas gracias. Yo desde que conocí al señor alcalde de La Vega en el Carnaval de La Vega, he quedado, digamos, que positivamente impactada por su forma de ser, sobre todo. Una persona bastante dinámica, bastante jovial, parece como que no tiene posa. A mí me gusta la gente que tú lo saludas y se sienta natural. Hay gente que por situaciones te finge el saludo y yo tengo, para bien o para mal, como ese don de percibir cuando tú no estás siendo sincero, ni siquiera con el saludo. Así que un abrazo para el señor Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, alcalde que ya otra vez va a durar un periodo más porque fue reelecto por su comunidad y que todo le siga saliendo bien. También, luego presentaré las imágenes, pero hay una persona que yo respeto muchísimo, que es el señor Eddie Olivares. Estuvo por San Martín haciendo también actividades políticas en favor de la reelección del señor Luis Sabinader. Y yo ya soy de la gente de San Martín, o sea, ya yo soy de allá también. Vamos a ir para allá según ver. Bueno, uno nunca sabe, pero mientras tanto, como le tengo tanto cariño a la gente de San Martín y las actividades que ellos hagan allá, pues también tenemos que promoverlas aquí. Cuando tengan las imágenes, las voy a compartir. Porque hay un papelito de unos amigos que me topé ayer, que son de Minnesota, que viven en Minnesota, y otro grupo que vive en Pensilvania. Me topé con ellos ayer, pero como siempre, dejé el papelito en la guagua. Pónchale, Anótalo en el celular. Yo tengo aquí un par de saludos, que ahorita como a las cinco y media, ahorita como a las cinco y media yo voy a saludar a mi gente. Pero mañana traigo el papelito, lo tengo guardado. Bueno, mira, yo quiero destacar que este fin de semana, así como hubo mucha actividad política, también hubo muchas tragedias, mucha violencia. Quiero felicitar, si se puede decir así, pero me siento un poco más tranquila con el trabajo que hizo la Policía Nacional, porque apresó de inmediato, prácticamente en menos de 24 horas, a cuatro presuntos responsables de haberle quitado la vida a una niña de nueve años, mientras ellos realizaban o terminaban de realizar un atraco. Entonces, realmente una situación bastante dolorosa. La niña ya fue sepultada y la familia ha estado clamando justicia. Supuestamente esto sucedió ahí en la avenida Máximo Gómez. El vehículo venía, o los motores, no sé, venían como por el elevado. Y el caso es que hubo un conductor de un vehículo que al percatarse de que se estaba cometiendo ese atraco, pues les tiró el vehículo encima, porque andaban en motores. Y entonces ellos comenzaron a disparar, los delincuentes, impactando a la niña de nueve años que iba a bordo en ese vehículo junto a su madre. Y venían de celebrar el cumpleaños del abuelo. O sea, ya tú te imaginarás la tragedia familiar que eso significa. Y lamentablemente, lamentablemente, hay muchos de estos jóvenes que las edades que presenta la Policía Nacional, déjame ver si tengo aquí los datos, las edades que presenta la Policía Nacional, ninguno llega a los 30 años. Son unos, sé que uno tiene 19, el otro tiene como 22. Y realmente, caramba, qué pena que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, en vez de estar estudiando, en vez de estar involucrados en cosas positivas para su propia formación, para su futuro, pues estén básicamente sumergidos en actos delincuenciales, dejándose llevar de las malas influencias y no escuchando los consejos de sus padres. Los responsables, que hasta ahora señala la Policía Nacional, son Luis Sander Muñoz Manzueta, 19 años, Josué Alberto Mendoza Figuereo, le dicen Nano, 22, pero fueron ellos los que dispararon, 22 años, Marcos Anthony Sánchez, le dicen Ramirito, 19 años, y Andy Matos Pichinga, también mayor de edad, pero no especifica la edad, pero fíjense, 19, 22, 19. Y los padres. Óyeme, carajitos, pudiéramos decir, jovencitos. Pero mataron a esa niña de 9 años. Pero mataron a esa muchachita de 9 años, caramba. La llevaron a la clínica. Cruz y Minian. Ahí murió. Pero fue en la cabeza, Johnny. Fue una cosa terrible y fue rápido porque... Por eso que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. No se pudo, no se pudo. Pero total, a mí no me importa que los vagos de los derechos humanos no me sacrifiquen. Estoy de acuerdo con la pena de muerte. Esa niña era de un cumpleaños. Era de un cumpleaños. Iba con su mamá en un vehículo. Iba con su madre. Y no era tarde en la noche. Era como las 9 de la noche. Iba para su casa ya que estaba en un cumpleaños. De su abuelo, familiar. Pena de muerte. Y aunque no lo sea. No me importa. Cada quien pensé lo que le dé su gana. Una niña linda. Se ve que era estudiosa. Ahí pasaron algunos videos, alguna foto de ella. Hay que verse... Los que estamos sentados, los que están al frente viendo la televisión. Hay que verse en ese espejo. No, con la delincuencia no podemos tener mano tibio. Hay que entrarle de una vez. Y... Mándenlo para... Aquí tiene que haber una cárcel que tenga un código. Los violadores. Los ladrones. Los corruptos. Y mandarlos ahí. Y antes de diciembre, los que no vean Navidad. Si uno pudiera cambiar las leyes de este país. Y poner la pena de muerte como castigo último. Para eliminar esas ratas que están llevando el luto y la sangre a la familia dominicana. A la familia que le matan un miembro de esa forma. Nunca es feliz ya. Para que tú lo sepas. Se puede reír, pero ese vive con un recuerdo destrozado de una sociedad que le ha fallado. Y yo cuando veo eso, a mí hasta las lágrimas que me salen. Cuando yo vi eso, el doctor me lo envió. Esa misma noche. De que trataron de salvarla. Él me mantuvo el video. Que no lo voy a poner porque naturalmente no lo voy a poner. Era como un testimonio de la impotencia que él tenía que no la pudo salvar la niña. De que es el personal de la que Jiminyán no lo pudo salvar. Que hicieron todo lo posible. Todos los médicos y los especialistas llegaron de una vez. Entonces, esas son cosas que a uno no lo habla. Que a mí no me gusta a veces. Yo lo que quiero es leer la otra información. Que ellos cayeron. Esa es la que me gusta leer. Esa la leo con tanta satisfacción. Que ustedes no tienen una idea. Pero esa vaina, eso, yo, eso me destruye a mí esa vaina. Mira, lamentablemente un señor también, o sea, por eso hablaba. Yo ahí tiro la toalla frente a esos temas y yo tiro la toalla. No, no, es que es bastante fuerte. Es que ningún padre debería enterrar a su hijo. Es que eso es algo que es totalmente indescriptible. O sea, ese dolor, cuando un padre tiene la esperanza de ver a su niño crecer, de ver a su niño que se gradúe, que se case, que tenga hijos, que yo convertirme en abuelo porque mi hijo ya tiene un hijo. O sea, todas esas ilusiones, todas esas expectativas que tú te formas, todo el esfuerzo que has hecho, que de la nada, por una bala, se destruya. De verdad que no, no, no. Eso tiene que, obligatoriamente hay que ir a psicólogos para intentar poder aprender a vivir con un dolor tan terrible como ese. Otra tragedia en La Vega, muy duro, a veces hablamos de que si la mujer se involucra con un jovencito, o que si una jovencita se involucra con un señor mayor, o, bueno, señores, no hay edades, no hay edades. Es que el amor no tiene edad. Para cometer estas locuras, estas acciones. Criminales. Horribles. Un señor ya de 74 años, que presuntamente tenía ya varios años viviendo aquí, porque vino con su señora esposa a vivir, a retirarse a la República Dominicana, de donde ellos son oriundos, y vivieron prácticamente toda su vida en los Estados Unidos, pues el señor lamentablemente de una manera salvaje, porque ni siquiera fue a disparos, cuando alguien te mata con un cuchillo o con arma blanca, para mí no sé ni cómo describirlo, pues ese señor en el sector Licea y la Nueva Era, en la provincia de La Vega, pues le propinó varias estocadas a quien era su compañera de vida, él 74, la señora 67, una pareja de una edad. Él murió anoche. Él falleció ayer, sí. Anoche. Ya reportaron su deceso, no resistió, porque él mismo se auto-infringió varias estocadas, lo hallaron en estado agónico, y la señora, nada que hacer con ella, lamentablemente, 13 heridas, aproximadamente se contabilizó en un principio, ella se llamaba Lourdes Mata, y el señor respondía al nombre de Fermín Santos, una tragedia también familiar, porque justamente vas a imaginar que ya tus padres, ¿verdad? Caramba, ya, una pareja normal, que es un ejemplo, cuando duran tantos años juntos, y lamentablemente terminar de esa forma, de verdad que el pájaro de los cachos, por ahí, señores, anda suelto, una cosa muy fuerte. ¿Tú recuerdas, Johnny, el caso del señor que en el 2011 disparó 12 veces a otro por un parqueo, por una discusión en un parqueo? Morió un infarto ayer. Ayer, las autoridades penitenciarias reportaron que el señor Rafael González Álvarez... Tenía cinco años, parece una cosa así. No, 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 ya tenía casi, porque en el 2011 fue que ocurrió el hecho, de una vez lo apresaron. Ah, que lo condenaron a 20. En el 2013, en el 2013 lo condenaron a 18 años, lo recuerdo como ahora, porque cuando eso yo trabajaba para Telenoticias, y yo era reportera, y ese caso entero, o sea, hasta el final, me tocó cubrirlo, y 18 años fue la pena que le impusieron al señor Rafael González Álvarez por la muerte del señor Moncada, Guillermo Moncada, por la discusión de un parqueo. La intolerancia. La intolerancia, a veces... Según va la sociedad, así va uno. Mira, Johnny, a veces yo prefiero ni juzgar. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente también a veces es muy abusiva. La gente también, o sea, quiere resolver su problema, pero causándole problemas a otra persona, y cuando la otra persona llega, en vez de pedirle disculpas o lo que sea, también te quiere comer, o sea... Yo todos los días... Uno tiene que tener mucha inteligencia emocional, demasiada inteligencia emocional. Todos los días. Para uno no fracasar diariamente. Yo tengo que ir al vehículo afuera todos los días, porque han puesto por allá unas jodidas, fue, ¿cómo se llama? Veterinaria. Una veterinaria, un negocio. Y son gente educada. Si usted ve una casa que dice no estaciones, o usted ve una marquesina, pero ya uno está harto, un día yo perdí el control. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, porque ya yo puedo ver que se cae un edificio y me quedó igualito. Yo fui y subí a una segunda, uno vecino, que tenía un negocio ahí, y dije, doctor, todo lo improperio. Los hijos míos me cayeron atrás. ¿Tú estás loco? ¿Qué sigo qué? Tú nos coges una rabia. Atiende. Un tiempo después me topo con el esposo de la muchacha. Que yo insulté. Y la bomba. Y entonces me dijo, pero Johnny, ¿verdad? Mira esto. Mi esposa te quiere hablar, pero fue que pasó un altercado. Cuando yo vi esa vaina, yo quería que la tierra me traje. ¿Una emergencia? Que no. Cuando yo, no, no. Cuando yo la vi a ella, que no la presentó. Ella te quiere saludar, pero por el altercado, ella fue la persona que tú fuiste. Mira, a mí, yo disimulé, disimulé, pero yo quería que la tierra me traje. Yo dije, por eso uno a veces tiene que actuar. Hay momentos, hay momentos, por eso yo le digo a unos psicólogos que hay, muy profesionales, miren, a veces es el momento. Hay que contar y que hasta 10, dice la gente. Pero eso de los parqueos, también la gente. Mira, yo trato de no perjudicar a nadie en nada. Si ahí me dicen que no es parqueo, porque yo no me parqueo. Yo tampoco. No me parqueo. No, es que no, es que lo dice. Es que sabemos leer. Es que López y Carlos tampoco se ha acostumbrado a no andar a pie. Pero por lógica. Dos esquinas, no quiere caminar a pie. Pero por lógica. Y yo creo que te roban también. Pero por lógica, si tú ves una marquesina. Sí. O sea, aunque no digan no parqueo, tú sabes que ahí hay entradas y salidas de vehículos. Y si tú llegas a un residencial, por lógica, tú sabes que ese parqueo no es tuyo y tú en una visita. O sea, tú tienes que esperar que te indican dónde tú te vas a parquear si tú eres visita. Pero hay gente que salen en la vida para que los maten. ¿Tú sabes que hay gente que se levanta? No, no, no. Que se levanta para que los maten. A buscarle problema a otro. No, no. Lamentable. Es un problema. Lamentable. Eso de parqueo y eso de roces de vehículos. Todo ese tipo de cosas. Hay que tener tolerancia. Ya es difícil. Es una sociedad muy acelerada. Porque esos muchachitos debieron estar en secundaria. Esos que mataron a esa niña. Yo, de todo lo que está pasando, yo culpo a los padres. Yo culpo, bacanito, a los padres. Es que yo tengo lo mío ahí y ya a mí nada más me queda uno. Se han casado los cuatro, de cinco o cuatro. Y ese es el tipo más correcto. Tú lo sabes que te lo he dicho. Ahí no se pueden hablar ni duro en mi casa. Y respetan. Y tiene un genio, así como tú lo ves, que mueve un camión porque es así. Ariel es así fuerte. Pero en los hijos. Hay que educar, señores. No se van a tener hijos. Y a soltarlos en la calle. Que ustedes están dañando este país. Tengan responsabilidad. Los hijos míos se han casado, de cinco o cuatro. Y yo todavía estoy pendiente. Este negro que está aquí. Porque no quisiera que me llaman mañana para una desgracia, por Dios. Y ellos saben que no se pueden meter en diablura. Que para eso me tienen a mí. Vamos a ser responsables. Es que los padres no somos responsables. Porque ahora lo que hay es un grupo de carajos empreñando mujeres. Abandonándolas. Y usted ve las bancas llenas de mujeres con uno de los muchachitos. Madre soltera, la pobre. Que suerte que la banca le dan trabajo. Y usted ve un grupo de muchachas que ellos deberían estar a la universidad. O deberían estar en otra cosa. Y también los pais. No los pais, padre, no. Los pais de esos muchachos. O es que este programa no lo ven. No lo ven. Mire, compadre. Usted puede tener sus hijos. Y sus hijos le pueden dar que se los cuantos nietos. Son sus hijos todavía. Son sus hijos todavía. Y para que grite. Para que grite yo que griten ellos. A los hijos hay que castigarlos. No se les puede dar todas las cosas. O sea, hay que vigilar en la escuela, en el barrio, en la familia, en todo. Todo. Entonces, vivimos en una sociedad que ni siquiera a los tíos, a los primos le puede tener confianza al vecino. No se le puede tener confianza ni con muchachos, ni con nadie, ni con mujeres, ni con nadie. Nosotros vivimos en una especie de Sodoma y Gomorra, lamentablemente. Hay una inversión de valores y la gente, mientras menos vale, yo creo que es más. Y la red de ahora ha sido ya la catapulta de todo esto. Entonces, yo creo que la violencia, los niños son los más expuestos. Esa niña, por ejemplo, que ya es el último caso, aquí hay niña que ha muerto en la cama, una bala perdida, va y la mata. Eso se ha disminuido un poco. Porque cuando yo oí el sábado, que esa niña que la llevaron, que es un tiroteo, bala perdida. Y fue al vehículo, no, fue al matraco. Y así tienen 100 muertos arriba, esos chamaquitos. 100 muertos arriba fácilmente. Y después tú lo ves, yo estoy arrepentido, yo quiero mejorar. Comprando tenis, armas, porque hay un tráfico de armas que es increíble, armas ilegales. Entonces, es una situación que uno no quisiera seguir profundizando para no llevarle un lunes tanta amargura al pueblo dominicano. Pero mi mensaje es a la familia. Los abuelos dejen de estar apoyando vagabundería por plato de comida. Y padres no estén chuchuchando sus hijas porque vieron una oportunidad económica. Que hay ese otro problema que hay aquí. Le enchuchan a la muchachita a un verdugo de un barrio, con cuarto. Y después viene lo que ustedes saben. Y como aquí hay un grupo que ya perdió la moral, que lo que quieren entre más mujeres ellos tienen, ellos entienden que son más hombres que cualquiera. Y entienden la sociedad como está. Porque uno habla de otros países, pero hay países que tú no te atreves a poner en la mano a un muchacho ajeno. Ni tú te atreves a hacerle decir una mujer. Tú no te atreves. Tú sabes lo que se ocurre. Y aquí lo peor es que no hay régimen de consecuencias. Entonces, ¿viste la lista? Tú no la has visto porque no la has tenido tiempo. Yo no quiero leerla. Ahora que tú trajiste, mira. Esto es una vaina que parte el alma. El periódico Diario Libre trae una lista de las mujeres asesinadas. Y esto, 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 páginas, dos páginas. Mira, mira cuántas mujeres. En lo que va de año. Mira cuántas mujeres van asesinadas. ¿Cuántas mujeres van asesinadas? Diecisiete, dieciocho. ¿Ustedes creen que una sociedad así, una sociedad así, aquí, y voy a terminar. Discúlpame que te interrumpo. Tranquilo, mi amor. El tema de los feminicidios tiene que estar en la agenda política de este país. El tema de los feminicidios, de la inseguridad ciudadana. Olvídense de comida, el carajo. Aunque sea con pan, con aguacate, vive uno. Pero este problema hay que enfrentarlo con una política de Estado y de familia. La iglesia tiene que convertirse en promotora del fortalecimiento familiar. Es que si seguimos como estamos, vamos a llenar este país de cementerios, de inocentes, víctimas de la intolerancia, de la inconsecuencia y de la avaricia. Todos esos crímenes y toda esa vaina para comprar drogas y para allá alugiar de discoteca y colmadona y vaina para eso es. Porque no compran nada. Tú ves que lo matan. Bacarito no tiene ni cuatro bloques. Porque es vivir una vida a la che. Y eso, eso tenemos. Aquí dejémonos de estar opinando de que hay valores de vaina de economía. O sea, ese problema que está enlutando a la familia dominicana es un problema que tienen los políticos que asumieron y ojalá en el jodido debate que viene por ahí. Se hable de eso el problema. ¿Qué se va a hacer desde el Estado? Comenzando con los empleados públicos. ¿A qué hay que concientizar a los empleados públicos primero? Y vamos así, pam, pam, por sectores. Vamos a vigilar. Mira. Para que podamos tener una sociedad que mañana no tengamos que arrepentirlo totalmente. Quiero destacar que la denuncia que hicimos aquí el viernes respecto a la construcción de una fábrica de bloques en la comunidad de Machín ya fue detenida. Ese mismo día me compartieron imágenes en las que el director provincial de medio ambiente de la provincia de San Cristóbal, el señor Freddy Montero, junto con personal de la Policía Nacional y no sé si también había personal de la Procuraduría Especializada contra el Delito del Medio Ambiente. Pues fueron y me dijeron que incluso detuvieron por unas horas al señor Ramón Romero Reyes, pues supuestamente, y esto lo voy a poner entre comillas, ya se le había hecho la advertencia de que no tenía los permisos. Que no era factible. Y que tampoco supuestamente tenía los permisos para él desarrollar esa obra justamente en medio de una comunidad que se ha estado quejando durante meses porque están ellos conscientes que esto les va a generar a la larga y a la corta problemas de salud, problemas de usted que ni siquiera va a poder ver una novela tranquilo porque ese ruido no hay quien lo aguante, ese polvo no hay quien lo soporte, usted limpia ahora y pasa la mano al ratito y ahí está el polvo nuevamente. O sea, es un asunto que va a generar a todas luces insalubridad y desasosiego para la gente que vive ahí y que está primero, la comunidad reitero, no son ellos los invasores. Ellos están primero que esa inversión que ha traído ese caballero Ramón Romero Reyes, que a propósito me dicen que él vive en la provincia de San Cristóbal. Él vive en San Cristóbal y va a llevar un problema que para él es un negocio perfecto y que pudiera generar dos o tres empleos perfectos, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de ese sacrificio? Pues definitivamente que no vale la pena. Entonces, ya por el momento esperamos que se quede así, ha sido paralizada la construcción de esta fábrica de bloques. A él se le había hecho supuestamente la advertencia de que no haga esa inversión porque, señores, hacer cualquier tipo de negocio requiere una inversión y eso es sabido, pero él no es ningún bebé, según me comenta, porque ya se le había dicho, se me han reunido con él. Habían buscado todas las vías para que este trabajo no se desarrollara y pues no hizo caso. Vamos a seguir dando seguimiento a esta denuncia que ha hecho la Junta de Vecinos de la comunidad de Machín, que se ha puesto o se ha parado en dos patas porque dicen que por encima de sus cadáveres es que van a construir una obra como esa que les va a robar la paz y sobre todo que les va a llevar enfermedades, tanto a los niños como a los envejecientes, que son las personas que tienen por lo general su salud, digamos que comprometida o las defensas comprometidas. Entonces, ahí está la información servida, seguiremos dando seguimiento a este caso, eso es de mi comunidad y por esa razón también lo asumo como propio. Fíjate, Johnny, que el fin de semana me sorprendió muchísimo ver al conductor de un autobús, de esos que son amarillos, que estaba cargado con ciudadanos haitianos. Lo que más me sorprendió es que había una patrulla, una unidad de la Dirección General de Migración, haciéndole el llamado, le conducía al lado, se le ponía detrás, se le ponía de todas las formas para que el conductor de ese autobús se detuviera y no había poder humano, no había oración, no había autoridad que detuviera al conductor de ese vehículo. Luego de un largo recorrido, un largo recorrido, como así como las películas de los Estados Unidos, gracias a Dios que por parte de los agentes de migración no hubo un exceso, porque tú sabes que a veces se vuelven locos y empiezan a disparar, y gracias a Dios, pues simplemente ellos ahí estaban armados, tenían sus armas largas, haciéndole el llamado a ese conductor que se detenga y no había, no, 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 no había forma de que se detuviera. Finalmente, para los que nos ven a través de las redes sociales y a través de Digital 15, el Canal 5 y el Canal 3 de Aster y Telemicro Internacional, ahí se ve cómo va esa carrerita entre una unidad, un vehículo de la Dirección General de Migración y un autobús de esos amarillos que está lleno de ciudadanos haitianos, haciéndole el llamado para que se detenga, no se detuvo nunca. O sea, cuando finalmente lo hizo, entonces, Douglas, si puedes colocar el otro enlace, el otro video, pues entonces el señor descaradamente dice él que supuestamente los haitianos lo obligaron a seguir conduciendo, dice él que apunta de puñal, dice él que él estaba conduciendo y que supuestamente habían ciudadanos haitianos que le tenían amenazado con un puñal, que cuidado si tú te detienes, cuidado si tú te paras, sigue. Según él, según él, entonces, luego imagino que las autoridades se encargarán de hacer el proceso correspondiente, pero como casi siempre sucede con los conductores dominicanos que cargan o transportan haitianos, pues nunca pasa nada. Ni el VI, ese vehículo tiene que ser incautado. Nunca, milagro de Dios que a este por lo menos le, tal vez le pueda mover la cara, porque nunca le puede mover la cara, nunca los apresan y nunca se sabe nada. Entonces, seguimos con el mismo problema de que son los propios dominicanos los que nos estamos clavando el cuchillo. Ese es el chofer, ahí lo llevan. Ese es el chofer, ya finalmente cuando se detuvo, quién sabe si fue que se le gastó el combustible, porque no había manera. El que hayan atrás fue de una sola a otra. No, porque nunca, nunca, nunca se detuvieron, todo el tiempo estuvieron ahí dándole seguimiento hasta que finalmente la persona se detuvo. Esas guaguas originalmente las usan el sector zona franca. Para transporte turístico, transporte hotelero. No, el sector zona franca. Y también para transporte hotelero. ¿Sabes? Sí. Esos son desechos que botan en Estados Unidos, porque allá tienen un tiempo de uso. Creo que son dos o tres años que hay que darle ese vehículo y para afuera. Hay que demolerlo de una vez. Como la República Dominicana acepta todos los disparates que le mandan, están esas guaguas aquí. Desechos de alguien que se gana unos cuartos para traerla, hasta hace una vez la trajeron para el transporte, pero no dio resultado. Y entonces la utilizan para cargar obreros, originalmente para cargar obreros. Empleados y obreros. Sí. El dueño de esa guaguas debe estar preso. Hay que hacerle un expediente por conspiración, violar la ley de inmigración, trata de persona incluso, para que se sepa que es un delito internacional. Desacato a la autoridad. La trata de persona es un delito internacional. Claro. El chofer tiene que estar preso, el dueño de la guagua. La guagua incautada. Y los haitianos que están ahí, usted lo encierra por 48 horas, que dice la ley. Para que puedan presentarse. En 48 horas, usted lo somete por violar la ley de inmigración. Lo condenan, usted lo mete preso y cuando termine la condena lo manda para Haití. Eso es así en cualquier país del mundo. Tú violas y rompiste la frontera de un país, te echaron mano hasta que tú no cumplas, no te deportan. Tienes que pulgar penas ahí. Cuando aquí a los haitianos los tengamos todos presos, aquí, todos bandidos que vienen aquí de manera ilegal. Y los dominicanos que por pesitos, como ese de esa guagua, que son los traidores a la patria, también tienen que ser condenados. Aquí la soberanía hay que defenderla, comenzando con lo de nosotros. Guardia que se ha atrapado cogiendo cuartos, también va para el bote. Y los policías que lo he dicho, ustedes no están autorizados para ser redadas de inmigración, porque ustedes no son agentes de inmigración. Que se sepa. Ustedes los que están emacuteando, cogiendo haitianos, asediando haitianos, incluso algunos que están legales aquí, para coger cuartos. Eso es lo que están ustedes. Haciéndole daño al país. Pero los violadores de la ley de inmigración, nuestros y de ellos, tienen que pagar en este país. Tú sabes por qué esa vaina se da, porque yo no soy director de inmigración. Yo fuera director de inmigración, tenía una cama allá. Una cama, la mujer me dijo, bueno, te jodiste. Quizás una vez o dos veces al mes. Ven conmigo. Es ahí la vaina, es conmigo la vaina. Eso no es que yo ando con caparataje, me guindo una vaina en el cinto. Y vamos a buscar haitianos para que tú veas. ¿Dónde que están? Ve acá a los chinos. Ve acá. Dame la nómina. ¿Cuáles son los que están legales aquí? El que no esté hasta el chino se va. Este país hay que enderezarlo. Aquí hay que poner a los que vienen aquí y creer que este país es de ellos y hacer lo que les da su gana. Violentando y conspirando con la soberanía de este país. Hay que hacerle pagar caro. Eso. Pero aquí, yo dije en estos días que el director de migración y el ministro de trabajo, ustedes dos son los culpables de esta vaina. Porque si ustedes dos se empantalonaran. Y esto es fácil. Eso es con un lunes. ¡Pam! Y yo me tiro una empresa. Ven acá. Dame la nómina de los empleados que están ahí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los extranjeros? Dame los papeles. ¿Dónde están los papeles que tú tienes? ¿Dónde está la vaina de trabajo? ¿Dónde está la vice de trabajo? Vencida. Balbote. Es así. No me hablen mañana que aquí hay un chantaje. Hoy están conspirando con la economía dominicana. La economía dominicana. La economía dominicana no está por encima de la soberanía de este país. ¡Un día! Nos vamos a levantar y nos vamos a joder. Porque aquí hay un chantaje. Mano de obra. Que si se van los haitianos, que se vayan. ¡Qué maldita vaina es! ¡Páguenle bien a los dominicanos para que tú veas! ¡Páguenle bien en la construcción y en el campo! ¡Páguenle bien que se quieren ganar todo! ¡Páguenle bien a veces, ¿verdad? Que aquí van a ser haitianos. Lo que pasa es que aquí hay un chantaje y no hay aquí un régimen de consecuencias. Yo tengo una empresa, o soy general, y tengo 50 haitianos ahí. Trabajando prácticamente de gratis. Sí, agarran los haitianos y a mí me dejan a más bien. ¡El charlatán es el que los trae! Y los contrata. Yo te lo he dicho a ti, ya que yo ocupe un cargo que no me interesa. Pero mira, mi hermana, si a mí me hace el director de migración. A mí hasta los haitianos, los negros nuestros, van a tener que decirme Perejil bien claro. Mira, muchachos. ¡Claro! ¡Perejil bien claro! Permíteme... Y ese negro, ¿quién es Hansel Castillo? Déjame ver, Castillo, ¿de dónde? Eso es así, pero no es racismo. Es por la soberanía nacional, porque yo soy otro maldito negro también. Pero estoy clarín, clarín, ¿de dónde nací? ¿Dónde me crié? Eso es lo que queremos aquí, que seamos puros. Mira, la señora Ivette Palacín. La señora Ivette Palacín. ¿Qué es ese apellido? Bueno, ella... Palacín. Muchacho del carajo. ¿Qué es ese apellido? Ella me dice, le escribo para hacer una... Con muy buena ortografía, por cierto. Le escribo para hacer una denuncia, para ver cómo ustedes nos ayudan. Hay una situación en el residencial Antares 3, en la ciudad Juan Bosch, en el residencial, hay una banda de robo en los apartamentos, dice ella, que ya van más de 10 robos en poco tiempo, cargando con dinero, prendas, electrodomésticos, y que nadie hace nada. Dice ella que ni la administración, ni la construcción, no sé si se puede mencionar la compañía, ni la Policía Nacional de la ciudad Juan Bosch, a cargo del coronel Rosario. Dice que es una banda organizada por dominicanos y haitianos donde, con complicidad con empleados de la administración, pues se hacen de la vista gorda y les facilitan incluso que puedan cometer esos actos delincuenciales. Ella dice que hace un llamado a la prensa, en este caso a nosotros, porque están desesperados y también atemorizados, ya que sienten que no cuentan con la protección de absolutamente nadie. Y qué peor todavía, porque dice ella que hay complicidad por parte de la administración, incluso de esa área, del residencial Antares, ahí en la ciudad Juan Bosch. Es la denuncia que hace la señora Ivette Palacín. Quiero, Douglas, por favor, de Escobrides de la Rosa, es un periodista especializado en el área de salud y me comparte la manera en la que quedó su vehículo al ser impactado por una jipeta Mitsubishi azul, placa G095657 en la calle Padre Ayala, en San Cristóbal. Dice el caballero que el conductor huyó del lugar del accidente, inmediatamente, pudo movilizar su vehículo. En cuanto se pudo mover, arrancó por ahí mismo para no cumplir y sobre todo para reparar los daños que ha provocado al vehículo de este periodista, un hombre digno, trabajador, que aporta a nuestra sociedad a través del ejercicio periodístico. Y básicamente voy a repetir la placa de ese vehículo, una jipeta Mitsubishi azul, placa G095657, el accidente ocurrió en la calle Padre Ayala, en la provincia de San Cristóbal. Ojalá, de Escobrides, que esto se pueda resolver a la brevedad posible. Quiero saludar, por favor, a las 5.40 minutos, de Escobrides de la Rosa, un colega periodista. Profesor universitario. Sí, de la católica también. Un abrazo, de Escobrides, mi amor, y espero que en manera de salud no te haya ocurrido nada de Escobrides. Mira, la señora Fellita, en Hoyo del Barro, eso es en San Cristóbal, ayer estuve allá, allá en San Cristóbal, porque ya no fueron nueve días, pero sí cuando hacen como el último rezo que se dice. No sé cómo se dice ahora. Porque se aprovecha el primer fin de semana para que la gente pueda asistir, sobre todo que viene gente de todos los lados. Exactamente. A Marcia Guzmán, conocida como Yobeli, nuestra querida, digamos que cuñada, la prima, hermana, como le queramos decir, porque todos la queríamos mucho, pues ayer ya le hicimos el último día, el último rezo. El último rezo. Exactamente. Mucha gente acudió allá para darnos el pésame, para estar con nosotros, para recordarla, para darle fuerzas a su esposo Benjamín, a sus hijos, a Dálver, a Kiko, al chiquito, a Lleira, a Domingo, a Caco, yo no le digo Caco, pero él es Juan Bautista, a Gregory, a todos, porque realmente, señores, una familia ha quedado, digamos que a la mitad por el cáncer. Yobeli falleció de cáncer luego de una larga lucha, una larga batalla para tratar de permanecer en la tierra y realmente, bueno, realmente es algo muy duro, realmente me afecta mucho y espero en el Señor que Dios les pueda dar la fortaleza que ellos necesitan para poder seguir adelante, porque pocos matrimonios se pudiera decir que tienen una relación tan bonita como la que tenía Benjamín. Cuando hay respeto mutuo, lo que hablábamos ahorita, la familia se fortalece, los ejemplos son claves en la familia. Hoy día hace falta que se repliquen más familias así para que tengamos jóvenes de valores. Pero claro, no hay una sociedad, la sociedad, la sociedad, la gente a veces, los cementerios y eso y ese tipo de cosas, mucha gente le huye a eso, pero es una gran realidad que tenemos. Y cuando uno pierde algún ser querido, que más que recibir la solidaridad de los demás. Yo he perdido muchos familiares, el año pasado he perdido tres primos. Jóvenes todos por infarto, la mayoría por infarto. Eso es terrible. Porque uno viene de la familia tradicional, no, en el campo, con varias familiaridades. O sea, las ciudades te desconectan. Tú vives en un edificio de 20 apartamentos y tú me ves más a mí que a tu vecino. Fácilmente tú duras un mes, dos meses, un sábado, alguien se levanta a ver el vehículo o a darle vuelta al perrito y tú lo ves. O sea, la sociedad se ha desconectado tanto. No era como antes de que yo llegaba de la escuela, soltaba esos cuadernos. Y en el barrio entero todos los muchachos nos fuimos levantando, nos fuimos levantando y uno va creando. Eso se ha perdido también. Y anteriormente no había el peligro que hay hoy, porque hay varias cosas que no son. Esta es una sociedad de consumo, que te exige mucho tiempo. Incluso el propio matrimonio. El hombre trabaja, la mujer trabaja. Si nace un niño hay que llevarlo a un cuido. Así es. Esa es la dinámica. Pero uno no le puede huir a eso. Tenemos que hacerle frente a todos esos desafíos que le da la sociedad. Para uno por lo menos levantar una familia en valores. Claro que sí. Es primero que todo, en valores. Que el dinero, que el poder no te llene los ojos. Que tú puedas vivir exactamente con lo que necesitas. Que tú seas precavido y austero. Yo uso, cambiaré la palabra austero por certero. Por eso yo conocí un amigo que me dicen que él está muy enfermo. No lo quiero ir a ver. Pero él hace 30 años que me dijo lo siguiente. Atención, manito, anótala. Tres palabras me dijo que me describen a mí. El hombre tiene que producir, conservar y compartir. Oye, esas tres palabras, producir, conservar y compartir. Son tres palabras clave para usted lograr en la vida. Y no es que seamos perfectos. Yo tengo más lío que el carajo. Ahora, trato de ser feliz. Tener un equilibrio. Hay que ser equilibrado. Haga lo que usted quiera con su vida. Ahora, hágalo bien. Hágalo para usted mismo, para su familia. Que sea un ejemplo de sus amigos. Y no pierda una palabra que hay. La vergüenza. Cuando eso se perdió, tú no vales un chile en ningún lado. A la señora Eugenia Castro. Es la madre del camarógrafo Edith Rivas. Ella vive en Sabana Perdida. Amanece seco porque este año va a ser caluroso. Prepárense. Yo estoy asustado porque el 2023 era Satán que andaba aquí. No, 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 pero que a las 3 y media de la mañana hay un calor. Y se fue la luz en mi casa y él tiró el tiro el inversor. Pero yo estoy feliz. Hay que comprar cuatro baterías. Ya te supiste. Hay que buscar 40 de lo grande, más o menos. Mira cómo se ríe bacanito de mí. Pero no me importa. Te puso la mano, los cuatro dedos y se va a caer de una vez. Cuatro baterías que se me gustaba. Aunque se ha financiado, pero... Mira, doña Eugenia Castro, para usted un gran abrazo. Porque este muchacho se me acercó. Él es camarógrafo de prensa y me dijo, mira, mi mamá es loca con Johnny Vázquez. Esta señora se levanta primero que yo, porque parece que vive con ella. Y eso es de una vez con el televisor ahí. Entonces, doña Eugenia Castro, en Sabana Perdida, un gran abrazo. De parte de su hijo Edith Rivas, camarógrafo. Luis Mejía, que vive en Almas Rosas, y Jacobo Vinicio, que de Brain Solution, me los encontré saliendo de un cajero de Ban Reservas, y me dijo, pero usted, pero usted no tiene el cabello así. Sí, la morena. ¿Usted no tiene el cabello así? No, que me peiné, mi amor. Me hizo un moño. Se explotaron de la risa. Yo siempre tengo una greña, pero me lo recogí esta vez. Está bien. Así que para Luis Mejía, en Almas Rosas, y Jacobo Vinicio. De Brain Solution, un abrazo. Rafael Nova, que está en sintonía, Naldo Fleming también, y mi querido Ramiro Puello, que está también en sintonía. Dice por aquí Benjamín Alfonseca, que en la Altagracia también fue un fin de semana trágico. Sí, hoy te dupla. Porque fue asesinado una persona que reclamó unos tenis que el matador le había robado. Mira, vamos con las notas de voz mejor. Buen día, Patricia. Buen día. No te voy. Déjalo, déjalo. Sí, suéltalo. Dale. Buen día, Patricia. Buen día, Johnny. Emiliano Barrera de Tamborí. Ah, sí. No sé qué está pasando aquí, con el agua y la luz. Estamos, ya usted sabe cómo, pasando la mile, buscando chines de agua. Así es. Y la luz no tiene de mojiganga. Se va y vuelve, se va y vuelve. También queremos que termine nuestro hospital, que ya tiene mucha de tiempo, que no estamos en el hospital, sino afuera. Buen día, buen día, Patricia. Pero, buenos días, Johnny. Qué buenos días, mi drunga. El día de Pedro Obran, Johnny. Sí. Patricia. Es del sur que ilumina esa entrada de Merca, esa carreterita, que eso está oscuro para allá. Y ahí entra gente hasta las 3 de la mañana, y las 4. Sí, sí, sí. Para hacer mercado. Eso está como la boca de un burro para allá. Ellos están instalando la lámpara aquí. Buenos días, Patricia. Llegó el hombre, Douglas. Sí. El eclipse de las 9 y media en Estados Unidos, que se va a ver. El mismo Vallejo de este lado. Ah, el mismo Vallejo. Le hago un llamado a la AME, que monta una patrulla fija en la Plaza de la Bandera, que es un tapón desde la Plaza de la Bandera hasta el 9, que me está miedo. Por ahí no hay quien pase. Es un helicóptero nada más. Por falta de AME, que no hay una patrulla de AME. Y la otra en Gaina. 5 y 1 minutos de la mañana. Buenos días. Buenos días, Patricia Pérez Díaz. Buenos días, Johnny Vázquez. Buenos días, Bacanito. Señor Dubla, remisiones para todos. El señor Dubla. Un aparatoso accidente el sábado en la carretera de San Pedro de Macorís, como nueve vehículos chocaron con una patana. Hay que ver cómo iba un carro y se metió abajo de una patana parada. Eso es para que la gente vea que no se puede correr tanto. Otro ayer en la 6 de noviembre. Ahí se llevaba un motorista. Yo me pregunto cuando hay un accidente, pero sé que es uno de ellos. Yo sé, yo lo conozco ya. Y otra fue, mira cómo sería el nombre. Y otra fue la autopista Duarte. Esa otra plaga que no ha caído. Los accidentes automovilísticos. Hay que ponerle atención. Y es el comportamiento y la forma temeraria en que manejamos. Queremos desafiar una patana cargada sin saber si se desafió un clinche de eso. Tú eres quien viene atrás. Cuando ustedes vean una patana o un camión que nunca circulan a la derecha, nunca, eso es mentira. Nunca. Y rebasando. Usted le da a la vela, que se vayan adelante. Y pones a matar mosquitos mejor manejando. Usted lo deja a ellos que se vayan, que se choquen ellos por allá. Pero no compita en las pistas con esos vehículos de alto cilindraje. A las 5.50 minutos, un abrazo para doña Maximina de León allá. Hoy no lluvia porque no lluvió. Piedra Blanca de Buenaventura. Sábado, domingo y lunes. Adelante, Francisco Holguín. Dime algo, mi amor, con este calorazo. El calor. Yo voy a ver lo que él va a decir. Francisco, mi hijo, está. ¿Cómo va? Patricia Pérez Díaz, Johnny Vázquez. Y a eso más de 3.200 personas que están conectadas en este momento. El Bacanito, el Bacanito y a todo el equipo, Dugo. Más café, más café. Más café. En los controles. Pero rápido. Vamos a iniciar hablando de el eclipse que se va a observar, ese fenómeno de la naturaleza que en este lunes podrá verse total, parcial. Y lo que queremos es aclarar, aclarar, ¿sí? Por favor, dímele a los dominicanos de aquí y de allá, ¿qué es un eclipse? Sí. Mira, un eclipse, lo que se va a observar en el día de hoy, y Douglas lo acaba de, lo está compartiendo para aquellos que nos siguen en el canal de YouTube y en la televisión, el eclipse solar no es más que cuando la luna se interpone entre la Tierra y esa luz, esos rayos solares que llegan del sol a la Tierra, se interpone en la luna y genera una sombra. Esa sombra es la que se conoce cuando está todo en la penumbra, que no se ve nada del sol, eso es el eclipse total. Es, estos satélites están orbitando y a su vez sucede que se alinean y se ve lo que va a suceder en el día de hoy. Ahí Douglas está observando dónde se va a ver el eclipse total, en los Estados Unidos, en algunos sectores de México, pero aquí en el Caribe, y esto le estoy diciendo y quise comenzar con esto porque la gente está un poco preocupada. Mire, aquí en República Dominicana, usted no va a observar ese eclipse, ni siquiera parcial, porque será algo muy cercano esa sombra de la luna. Es mínimo lo que va a incidir en el sol para que se pueda ver aquí en el Caribe. Así que usted, República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Haití, en Sudamérica, usted no va a ver esto. Pero solamente esa parte, y ahí he querido tomar esos trozos, esos trocitos donde se ve bastante bien, ahí en la zona de Dallas, Minneapolis, esa parte en México cercana a la zona de Acapulco, ahí se va a observar. Ni siquiera se va a ver parcial en la parte de México, en el Caribe, en lo que tiene que ver ya en el Caribe mexicano, en la península de Yucatán, ahí será parcial. Ahora, si usted está allí en los Estados Unidos, si usted está en esa zona, usted podrá observar por cuatro o cinco minutos ese espectáculo de la naturaleza que no va a durar más de ahí, apenas cuatro o cinco minutos en el punto del observador que está en tierra. Pero en daños a la salud de la persona, ninguno de los científicos que han hablado de esto muestran, ha indicado que va a hacer daño ahora. Sí le hará daño si usted decide observar esto sin ponerse las gafas especiales que se deben usar. No son la raiva, ni la prada, ni esa que usted tiene de salir a bacanear los domingos de sol. No, esas no son, son especiales. Así que, repito, aquí en República Dominicana usted no tiene que tener ningún tipo de preocupación con esto. Sí, en Estados Unidos, nuestra diáspora, los que están allí podrán verlo en un determinado momento, pero tampoco le hará daño. En cuanto a las lluvias, aquí en República Dominicana, hoy Johnny Vázquez, yo no sé si dejaste el paraguas, Patricia, o la gente que ya está llegando al canal, no dejen el paraguas en el día de hoy, porque en la tarde todas las herramientas nos muestran que aquí en la capital habrán episodios de buenos aguaceros a partir de las 2, 3 de la tarde, producto de la cercanía de un sistema frontal que tenemos. Hoy amaneció lloviendo en Puerto Plata, van a seguir las lluvias en las horas matutinas, Santiago, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Noel. Así que precaución al que se va movilizando por la carretera Duarte en la mañana de hoy, porque se va a encontrar con estos puntos donde el pavimento estará mojado por las lluvias que han estado ocurriendo en la madrugada y que se espera que las horas matutinas se mantengan. La Romana, San Pedro de Macorís, El Éster, Seguato Mayor, Monteplata, San Cristóbal, Baní, sectores de Azoa también en el día de hoy habrá lluvias. Y yo sé que en este momento nos está escuchando Joel Sánchez allá en San José de Ocoa, en la parte de Rancho Arriba se esperan aguaceros, como también en la parte de San José de Ocoa Pueblo. Ahí también se ve que estará lloviendo en la cordillera central. Esas lluvias entre La Vega, La Constanza, Aravacoa también se van a manifestar. Me dicen allí que hacen falta las lluvias para la cosecha de los aguacates que se dan en esa zona. Pero San Juan de la Maguana y algunos sectores fronterizos también tendrán precipitaciones en el día de hoy. Así que no deje el paraguas porque es un lunes iniciando esta semana de inestabilidad y se va a manifestar esta energía, transformándose en lluvias. Y usted no sabe en qué momento le van a ocurrir estas precipitaciones. Lo que sí se observa es que tanto Santiago como en la capital y estos pueblos del interior del país vamos a tener precipitaciones en este día. Maravilloso, excelente día. Y recuerde, ese clíice usted no lo va a observar en República Dominicana. Si está allí en Estados Unidos y nos está mirando, nuestra gente, dígale que se pongan unas gafas especiales para que puedan disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza. Maravilloso, lunes tengan todos. Gracias, Francisco Holguín. Bueno, hay unos espejuelos, unas gafas especiales para observar. Dicen que no se puede durar mucho. Yo llegué a ver, creo que un clíice, uno o dos que es ello, en lo que tengo de vida. Es un espectáculo. En Estados Unidos todas las cadenas están incluso en lugares específicos para verlo. Han vendido gafas para observarlo. Hay lugares que se va a ver un pedacito, pero hay lugares que se va a ver entero. En Estados Unidos no va a pasar entero esta tarde. Aquí es una... Creo que es poca cosa. Ellos están desde las 9. Ya ustedes saben cómo está, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Esos corresponsales de la cadena han hablado mucho de eso. O sea que hay que... Las expectativas están en el clíice. Eclice solar. Entren en Internet, ¡pam! Usted entra a Google y usted ve que es un eclipse solar. Dixon Fernández, Marino Chalas y Lorenzo Vázquez en los frailes. Viendo la opción de la mañana, les pedimos que se queden en sintonía. Cuando regresemos... Ni recogen la basura en los frailes tampoco. ...en la opción de la mañana. Estás escuchando la opción de la mañana. Para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Por Independencia FM, como emisora matriz para la capital, en los 93.3. Para el sur y el este, 103.9. Para el Valle de San Juan y el Cibao, ¡qué buena! 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3. Estamos vía satélite a través de la Internet. Este es el más poderoso emporio radial, conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional, al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. Bien, señoras y señores, miren, preocupación en algunos ciudadanos por los robos de las tapas del alcantarillado en las aceras y las calles de la capital y la provincia de Santo Domingo. Veamos. En las calles del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, la carencia de tapas y parrillas de metal para cubrir las alcantarillas es un problema que continúa afectando a los transeúntes y conductores de la zona. Durante un recorrido realizado por este equipo, algunas calles y avenidas de la capital, se pudo observar que muchos orificios del alcantarillado se encuentran sin tapas. Claro, y más nosotros los motoristas, porque cuando llueve todo se inunda, todo es agua, tanto de esta tapada se inunda, entonces que no tengan ni siquiera la tapa, es más peligro todavía. Por lo menos el ayuntamiento o la pública deberían responsabilizarse de esa situación, o si no, por ser demandables, porque ahí se puede accidentar cualquier vehículo. Propietarios de negocios en la zona explican que estos hoyos tienen más de un año en el mismo estado y que con frecuencia se dañan vehículos, provocando gastos cuantiosos. Eso afecta a los niños y a los moradores que están en esa área, y esos hoyos que están en la calle también, que usa cloacas, sin tapas, todo eso tienen que resolverlo y solucionarlo. Uno de estos lugares es el expreso Quinto Centenario, donde hay varias alcantarillas sin tapas, algunas en plena vía. Además, el drenaje está sin parrillas, lo que ocasiona que los desperdicios o basura tapen los alcantarillados. Pues no eso aquí en el Quinto Centenario, también eso se ve en la mella. En la mella hay como cuatro o cinco hoyos que necesitan esa tapa de alcantarillado. Según algunos residentes consultados, aseguran que las tapas y parrillas son extraídas por desaprensivos para luego venderlas, dejando los hoyos abiertos, lo que representa un peligro para los ciudadanos que transitan diariamente por las calles de la ciudad, por lo que hacen un llamado tanto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo-Cas y las alcaldías de las respectivas ciudades a solucionar la problemática. Juan Nina Objetivo 5 En Telemicro ya puedes tener acceso a nuestras plataformas digitales. Durante toda la programación, solo tienes que acercar la cámara de tu teléfono móvil al código QR en la pantalla y listo. Podrás conectar con nuestra página web, el portal de noticias, nuestra aplicación y programación en vivo. Actualízate con nosotros, porque en Telemicro seguimos creciendo contigo. Aquí te llevamos al instante las más impactantes noticias. Te servimos la información de una manera precisa y objetiva. Y es porque somos pioneros en cobertura y tecnología. Estamos enfocados en un solo objetivo. Que estés bien informado. Grupo de Medios Telemicro. Llevando la información al nivel más alto. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está? La opción de la mañana. Para comunicarte con el interactivo más completo de todo el país, la opción de la mañana, y expresar tus inquietudes y necesidades, solo tienes que llamar al 1-809-682-8016, 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con salto automático. 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. En la opción de la mañana, presentamos la palabra diaria. Dejar ir y dejar a Dios actuar me trae paz. Tratar de hacer todo yo mismo puede ser agotador, pero depender solo de Dios puede parecer que no estoy haciendo lo suficiente para ayudar. Entonces encuentro el balance perfecto de acción y entrega cuando dejo ir y dejo a Dios actuar. En este lugar de cooperación, mi naturaleza humana y divina están en armonía. Tomo acciones constructivas y hago lo que me corresponde hacer. Cuando me siento satisfecho en mis esfuerzos terrenales, dejo ir. Dejo de esforzarme y dejo ir y también mis pensamientos y preocupaciones sobre si mis esfuerzos fueron suficientes. Lo divino en mí me fortalece y sostiene. Confío en mi guía que me lleva por el camino correcto y dirige mis pasos. Dejo ir, confiado en que lo mejor está por llegar. La palabra de hoy la encontramos en Salmos 143, versículo 8. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Dios te bendiga. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. La opción 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 A las seis, seis minutos de la mañana, siempre agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros en este espacio, que preparamos con amor, con cariño y mucho respeto para todos ustedes. Aquí estoy, Patricia Pérez Díaz, acompañada de dos galanes, me encanta poeta, tengo que decirlo, se lo dije a Johnny Vásquez, la corbata roja, poderosa que tiene el señor Johnny Vásquez. Y a mi izquierda está mi queridísimo y también respetado, estimado, profesor Don William Capellano. Acaba de hacer su entrada triunfal también, mi queridísimo Osiris Mora, que tiene una corbata rosada muy bella. Hoy es día. Y por supuesto, hoy está el señor Nelson Suárez, el bacanito, y el señor Luis Douglas. Hoy es día internacional de oposición a los alimentos transgénicos, un movimiento de acción mundial que manifiesta el rechazo hacia el cultivo y producción de alimentos modificados genéticamente, afectando la agricultura y la alimentación tradicional. ¿Por qué se celebra este día? Día internacional de oposición a los alimentos transgénicos. Bueno, se pretende visibilizar la imposición y la desinformación acerca de los riesgos y desventajas de los transgénicos en la dieta alimenticia, incentivando el cultivo sostenible y la producción de alimentos para el consumo humano libres de transgénicos. A las 6, 7 minutos de la mañana, vamos de inmediato, bueno, saludo por aquí a Andino José, es un hombre de Cotuit, trabajador como nadie, buen muchacho, siempre captando todos los momentos, es periodista, Andino José, y también activista social de allá de Cotuit. También por aquí José Zavala, de Zavala al Día, que siempre está en sintonía con nosotros, y mi querido don Ramiro Puello, allá en San Martín. De inmediato a las 6, 8 minutos, vamos a escuchar el saludo de nuestro compañero, Osiris Mora. Gracias Patricia Pérez Díaz, saludos, muy buenos días a toda la República Dominicana, saludos también al resto del mundo en este lunes, un lunes hermoso, un lunes caluroso, pero aquí estamos en este prestigioso espacio, el programa más esperado, el programa más impactante, que a usted le gusta, le agrada, el que usted pone, el que usted busca donde quiera, porque es, atención bacanito, es, es, el Talk Show, el Talk Show. La opción de la mañana continúa en el aire, y así será hasta las 9 de la mañana. Saludos, buenos días a todos, y gracias por su sintonía, para mí es un placer estar aquí con ustedes. El honor es nuestro, gracias por inyectarnos con esta energía positiva, hoy lunes 8 de abril. De inmediato, vamos ahora sí a escuchar las reflexiones de nuestro querido y también respetado profesor, don William Capellán. Muchas gracias, muchas gracias señores, 8 del mes de abril. Rápido la cosa. Dentro de dos días, Rafael Solano cantará el 10 de abril de cada año, aniversario. Señores, la semana 15, faltan 37, y el día 99, faltan 267. ¿Quién fue Dionisio de Corinto? Bueno, el nombre de Dionisio no es muy común. Yo recuerdo a Dionisio Rosario, un compañero de estudio, hermano de Bruno Rosario Candeliel, y su hermano Ángel, Ángel era director del Centro Universitario de San Francisco de Macoría, que en un viaje de la capital hacia San Francisco murió en un accidente por Bonao, uno de los hermanos. Pero Dionisio Rosario Candeliel, pues un saludo para él, donde quiera que se encuentre. Miren, hubo un ministro de salud, creo, Dionisio Sol de Vila era, Johnny, que se llamó. Ajá, la más de Farfán. Sí, ok. ¿Y fue ministro de salud? Sí. Sí, sí, Dionisio Sol de Vila fue ministro de salud. Y presidente de la AMD. Sí, señor. Miren, señores, ¿quién fue Dionisio? Bueno, Dionisio, él vivió o desarrolló su labor apostólica en la segunda mitad del siglo II, 1700. Comenzó antes, pero terminó en el 171. Años 171, antes de Cristo, imagínate. No, después de Cristo, pues ya era cristiano, ¿verdad? C, D, no, no, D.C. El primer obispo de Corinto escribió muchas cartas sobre la paz, la ortodoxia, o sea, la sana doctrina cristiana, y sobre la unión. Esas cartas no se encuentran. Al principio, esa era la forma de comunicarse a los obispos con la feligresía. Escribían cartas a mano y luego tenían como amanuenses que les sacaban copia, pero escribiéndola igual a mano y se distribuían entre las diferentes comunidades. No han prevalecido esas cartas, aunque autores de la primera cristiandad hacen referencias a ellas. Fue un hombre de gran celo apostólico, fue muy distinguido, era una persona muy educada y además era un gran conocedor de la palabra, Dionisio de Corinto. Mire, el elemento de hoy, con esto de que México rompe con Ecuador por la irrupción de unas tropas a su sede diplomática, no es más que un segundo o un capítulo más del nerviosismo que existe en el mundo moderno. Escúchame, eso fue un momento muy tenso. Es un momento que no debió suceder, no debió suceder, pero eso es un comentario, yo hice mi especialidad de maestría fue en esa área. Yo creo que quizás el error fue que México no debió aceptarlo si el hombre estaba bajo justicia. Y entonces de ahí vino todo lo otro, se desencaneó un error tras otro. Porque él se estaba buscando. Sí, 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 no, él le estaba teniendo una orden porque estaba sometido a la justicia, pero bueno. Pero se lo negaron, ¿tú te das cuenta? Sí, pero es una decisión soberana de cada país. De cada país. Bueno, señores, miren, la paz y la justicia son caras de la misma moneda. La paz y la justicia son caras de la misma moneda. Si eso lo hubiera dicho cualquier persona, bueno, está bien, pero lo dice alguien que primero comandó grandes ejércitos y que luego fue presidente de su país en dos ocasiones, Dwight Eisenhower. No estamos hablando de una persona cualquiera, no porque se refiere a Estados Unidos, sino porque fue un hombre de experiencia que vivió la guerra, la vivió, vio morir, vio soldados explotados de su país, vio el desastre de la guerra. Entonces, él creo que con propiedad, ese caballero, Dwight Eisenhower, Ike, le decían, Ike, la paz y la justicia son caras de la misma moneda. Miren, este tema realmente lo hemos tocado en otras ocasiones y es importante que le pongamos atención. En este tiempo hay mucha atención en el mundo, hay mucho nerviosismo. Me hubiera gustado que esos mismos países hubieran reaccionado de la misma manera cuando Israel explotó al consulado de Irán en Siria. Todos esos países, todos, 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 que hubieran reaccionado de la misma manera, no lo hicieron. Pero bueno, fue una violación, no solamente, este fue que entraron y sacaron, allá fue que explotaron a un consulado y mataron a todo el que estaba ahí dentro. Pero bueno, ¿por qué entonces hablamos de que la paz y la justicia? Porque para que haya paz tiene que haber justicia y para que pueda administrarse solamente la justicia tiene que haber paz. Miren, hablamos de una situación de armonía porque decimos, bueno, pero ¿qué es la paz? ¿qué es la justicia? La paz podría decirse que es una situación de armonía sin conflictos. Un resumen, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por el otro, cuando hablamos de justicia, es cuando se combinan las situaciones para un bien concertado. La justicia se combinan las situaciones para un bien concertado, para que prevalezca el bien sobre la injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya paz y armonía debe darse una situación concertada entre las partes, entre todas las partes concertadas, no impuestas. No impuestas, no impuestas, en la que prevalezca el respeto y el equilibrio. La gente que esté bien interesada en esto, sigan esto paso por paso. Miren, no puede haber paz y armonía mientras se viva en la actitud de someter al otro. No puede haber paz y armonía, no puede. Y esto lo digo comenzando con la famosa Liga de las Naciones, un intento en 1920, en 1946, y siguiendo con la triste ONU de hoy, miren el término que le puse, la triste ONU, la ONU que emite resoluciones que nadie cumple, excepción de los chiquitos que los obligan a cumplir. Pero los otros se burlan de eso como si nada. En la actualidad se intentó crear un ambiente internacional de cooperación, de armonía y de paz. Pero si algunos se atribuyen privilegios sobre otros, no puede armonía, no puede haber. Y eso, qué pena que señores, que entre sus principios, entre los principios, por búsqueda de esa armonía, siempre apareció la imagen del que más tiene, del que más puede matar. Ese tiene veto, ese tiene veto, ese impone su criterio, porque tiene poder. No es que sea mejor que nadie. Oiga, dominicano que me esté escuchando, un norteamericano no es mejor que usted. Ni un alemán es mejor que usted. Ni un francés es mejor que usted. Ninguno, ni un ruso es mejor que usted, ni un japonés. No. Aquel logró un desarrollo económico y militar y te puede amenazar con sanciones, el que sea. Pero como persona no es mejor que usted. Ese, 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 ese individuo no es mejor que un indígena de una selva. No es mejor. No. Al contrario. Tiene más responsabilidad por el mal que hace, porque se supone, se supone, o ellos se atribuyen que tiene más conocimiento. Entonces, el que más conocimiento tiene, más responsabilidad tiene ante la ley. Se supone, ¿verdad? Entonces, ¿puede así haber paz y justicia? Obviamente que no. Así no puede haber paz y justicia. Es obvio que no. Es como que esa moneda, como dice Ike Eisenhower, la paz y la justicia son caras de la misma moneda. Y esa moneda en este momento está devaluada. Qué fuerte. Así de sencillo. Nelson. Quédatelo. ¿Así? Y acercas. Porque cayeron una moneda. ¿Tú no oíste? Pues mira. Dale otra vez, dale otra vez. No, es blanco, duro. Mira. Oye, oye, gracias. Me hace ver Nelson muy preocupado. ¿Quién es Nelson? Nelson, ese que está ahí al frente. Nelson. Ah, el bacanito. Nelson. Muy preocupado, bacanito. Me dice, mira, mira lo que dice Dixon Fernández en YouTube. Nelson. ¿Quién es Dixon? Dixon Fernández. Es un oyente que reside en los Estados Unidos, que siempre escribe nuestra cuenta. Cuenta de YouTube. ¿Qué dice él? Y él dice, escribió, buenos días, veremos quién será, quién es el agraciado que estará en la guillotina del poeta. Entonces, poeta Nelson se ha quedado oliendo donde guisan. Porque no hubo guillotina hoy. Ay, Nelson, lo lamento. Y Dixon Fernández también se quedó oliendo donde guisan. No, pero hoy no, porque Dionisio murió tranquilo, a él no lo mataron. A él no lo dejaron. No, no, murió de ancianidad. Por la gracia de Dios, mi hijo, por la gracia de Dios. Pero para Nelson y Dixon les digo que es que en esa época la sociedad era muy violenta. Yo no mato a nadie. Yo te digo lo que dice la historia. Y era una forma de ejecutar a la persona. Ah, no, cabeza cortada. La cabeza caía por allá y el cuerpo se quedaba en el otro lado. Dios mío. Andrés Sino Charles en San Pedro de Macorís. Bárbara Rodríguez en Santiago, que ya está de cumpleaños, dijo que ya mandó su foto. Y el niño Ronald Tevene Vizcaíno, la señora Vida Vizcaíno, dice que él se está listando para ir para la escuela. Así que un abrazo para ese muñeco. Ronald Tevene Vizcaíno, que está también escuchando a la acción de la mañana. Y de inmediato, a las 6.18 minutos, recordamos que hoy tenemos una entrevista simultánea con el ministro administrativo de la presidencia y también presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor José Ignacio Paliza. Por eso el tiempo hoy es un poquito más restringido. De inmediato, a las 6.19 minutos, adelante, señor Osiris Mora. Gracias, Patricia. Miren, hoy a las 10 de la mañana, tengo entendido, 10 de la mañana, está pautado en la agenda presidencial el encuentro o la reunión que hace el presidente todos los lunes, el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Sabinader, el encuentro en la Policía Nacional con el tema de la delincuencia. Me imagino que hoy estarán en las estadísticas, me imagino que hoy al presidente Luis Sabinader le van a entregar en las estadísticas delictivas lo que ocurrió, lamentablemente, con la niña de 9 años de edad, Kylie Naomi Rosa Alcántara. Esas estadísticas, eso va a estar ahí en las estadísticas, va a estar ahí. Entonces, no sé, en esa reunión que hablan de la delincuencia que está bajando todos los lunes, que baja todos los lunes, no sé hoy si van a bajar también hoy la delincuencia, con todos estos hechos delictivos, que para nadie es un secreto, que el PLD no pudo con eso, y para nadie tampoco es un secreto, que este gobierno tampoco ha podido con eso. O sea, la delincuencia ha derrotado a los gobiernos que se han instalado ahí, la delincuencia los ha derrotado. Excepto, dígase, de Trujillo y Balaguer, diría yo. Pero después, la delincuencia ha derrotado a los gobiernos, a los políticos en la República Dominicana. Y entonces, se empeñan en decir que la delincuencia ha bajado, que estos son los números. Pero, por Dios, una niña de nueve años de edad, que andaba con su madre en un vehículo, y unos salvajes, unos inhumanos, porque aquí también se ha quedado demostrado, que los delincuentes no tienen, como uno dice, no tienen hiel. Los delincuentes no tienen alma, no tienen corazón. A ellos se les importa matar a quien sea por obtener, lograr su objetivo. Porque usted sabe lo que es eso, que unos delincuentes van a asaltar a dos personas que van en un motor, aparentemente, creo que una pareja que va en un motor, los van a asaltar. Entonces, un ciudadano que ve como la acción en su vehículo, va y quiere chocar a esos delincuentes que van en ese motor, y parece que lo chocó. Y entonces, ahí es que ellos empiezan a disparar, como una, como bestias, se empiezan a disparar como que se andaran en el viejo oeste, y esa bala le da a la joven, a la niña, perdón, de nueve años de edad, que va con su madre conduciendo en un vehículo. Una bala en la cabeza. Púchale, Dios mío. Ya esa niña, Dios mío, ya esa niña no la tenemos hoy por la delincuencia, por la delincuencia, que todavía no han podido dar pie con bola con ese tema de la delincuencia. Entonces, hoy, que se va a reunir el presidente de la República con la Policía Nacional y demás, después concluye esa reunión, sale el ministro de la presidencia, Joel Santos, diciendo que hemos mejorado, que los números están bien en materia delictiva, que esto está mejor. O sea, ustedes no han dado pie con bola con la delincuencia, ni los que estaban tampoco, porque hay que decirlo así, para que después no digan que uno lo da mal o dice por este gobierno. No, no han dado pie con bola a ningún gobierno. No han dado pie con bola con la delincuencia. Y los ciudadanos continuamos con el mismo problema, con la misma situación. Y así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, el dominicano tiene que andar tranquilo en las calles, y no puede andar tranquilo en las calles. No puede andar tranquilo en las calles. Entonces, son hechos lamentables que están sucediendo, que la delincuencia sigue robando, sigue quitando vida, ¿verdad? La delincuencia sigue su paso y no le importa si es un niño de un año, si es un niño de meses, si es una mujer, si es un hombre trabajador, si es un joven que se va a levantar, que va para la escuela. A la delincuencia no le importa nada de eso. A la delincuencia lo que le importa es obtener su objetivo, si es un celular, si es una cartera, si es un arma, mata a un oficial, mata a un militar. O sea, es una situación complicada. Y no se quiere decir, no se quiere decir la verdad, porque el asunto es de que para no alarmar a la población y ese tipo de cosas. Pero hay que decir la verdad, señores. La delincuencia ha arropado, la delincuencia ha ganado, o por lo menos está ganando la batalla hasta este momento. Está ganando la batalla y las autoridades no han presentado o no han demostrado una fórmula correcta que pueda terminar o que por lo menos pueda aplacar lo más que se pueda la delincuencia en la República Dominicana. En otro orden y rapidito, porque como hay una simultánea, y esto no puedo dejarlo porque estaba en el supermercado el viernes pasado y una dama se acercó a mí y me dijo, mira, yo veo siempre el programa, qué bien, y salúdame allá, a tu compañero, a Johnny, a Patricia, a Michael, al poeta, saludámoslo a todos, y tú muy bien, todo bien. Tú eres de aquí de La Caleta, me dice. Yo le digo, sí, yo tengo mucho tiempo aquí en La Caleta, pero mira, nosotros necesitamos que tú continúes con el tema de la basura en la delincuencia, con el tema de la basura, perdón. Y yo le digo, ah, pero usted no ve el programa. Me dice, sí, 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 pero necesito que tú ataques más la basura. Sí, me dice. Y yo, no, no, pero está bien. Y yo me siento, me sentí un poco, no sé si decir como culpable, o en el sentido de que, conchale, es que hablo de la basura siempre en La Caleta, y esta situación como que no tiene solución. Y continúa esa basura ahí. Yo no sé, ya el actual alcalde, el actual alcalde, ya él no va a hacer nada. Esperando que llegue el 24. Ya él tiró el tiro, ya él tiró el tiro, el actual alcalde, los míos. Y entonces, Douglas, colócame vista, por favor, para que ustedes continúen viendo la situación. Pero la cita boca chica también, y Santo Domingo este. Estos alcaldes que perdieron, estos alcaldes que perdieron, no están en recoger la basura en lo que resta ya de su mandato, que es ahora el 24 de abril de este año, ahora, de este mes, que ellos cesan y entran los nuevos. Entonces, como el actual alcalde del distrito municipal de La Caleta no quiere recoger la basura, ya a las personas de La Caleta, que miren eso, a las personas de La Caleta, que olvídense de eso ya, lamentablemente, olvídense de eso. Olvídense de eso, sus esperanzas, sus esperanzas están en el próximo alcalde, que vamos a ver, que vamos a ver si él va a hacer algo también, porque yo no sé. Vamos a ver si él va a hacer algo, el Máximo Soriano, el nuevo alcalde que ganó del PRM, Máximo Soriano. Máximo Soriano, del nuevo alcalde del PRM. Me vamos a ver si usted va a hacer algo por eso ahí, en el distrito municipal de La Caleta, porque eso da asco. Sí, no, 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 oiga, escúchame, escúchame. Sí, 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 ahí recogieron, pero ese mismo día, y no la recogieron todas, no la recogieron todas, porque es que ya estamos en estado de emergencia ahí en La Caleta, se está en estado de emergencia, la escuela llena de ratones, las calles, eso está en estado de emergencia en el distrito municipal de La Caleta. Una pared con tanta que tengo que llegar, dice el poeta. Eso, óyeme, eso da asco, eso da asco, verdaderamente. Y ya le hacemos un llamado al nuevo alcalde, Máximo Soriano, que va a subir ahora al 24, porque el que está, Dios mío, se me fue hasta el nombre de ese. O sea, nota la calidad de esa pared, y esa, tú te imaginas esa zona verde, eso limpio, bonito. ¿Cómo se vería eso, Patricia? Precioso. La elegancia, ¿eh? Se vería precioso. Porque está bien diseñado eso. Entonces, oh, pero venga acá, hermano. Entonces. Nosotros mismos. Entonces, le hacemos un llamado, porque yo no sé qué es lo que uno va a hacer. Marcial Reyes, ya, ese fue el alcalde, es el actual alcalde, que no pegó una, Marcial Reyes, y ya él está derrotado, él ya no quiere recoger basura, porque me imagino que está triste, y digo yo, no sé. Entonces, el día de ahora, que va a entrar, Máximo Soriano, vamos a ver si usted puede hacer algo. Y poniéndome otra imagen para terminar, otra imagen para terminar, esto es en la escuela Lilia Portalatín Sosa, en el sector de Invivienda. ¿Portalatín? Sí. Lilia Portalatín Sosa, en el sector de Invivienda, eso es en Santo Domingo Este, coloca más la imagen la otra, por favor. Sí, que también hay una situación de basura. Ustedes recuerdan cuando yo traje la otra escuela de la caleta. Eso daba grima. También, aquí hay otra. Esa, ahí. Míralo ahí. También. Ay, Dios mío. Eso es en las afueras de la escuela Lilia Portalatín Sosa, en Invivienda, Santo Domingo Este. Dios mío. Sí, son unos ciudadanos sucios. Cochinos. Perros, cochinos. ¿Y por qué no tienen un contenedor ahí? Cochinos. Pero es que no, es que no, es que no. Eso, oye, frente a una escuela es un imperdonable. Eso da vergüenza, eso da vergüenza que frente a una escuela estén esos brotes, ¿verdad? Y que nadie impida eso. Estén esa basura ahí, nadie hace nada. Los estudiantes cuando salen y cuando entran, eso es lo primero que ven. Entonces, verdaderamente que es una lástima lo que está ocurriendo con las alcaldías. Y con la gente maleducada también. Y con la gente maleducada que no están haciendo nada. Y solamente tú ves, haciendo foros, haciendo reuniones y que los alcaldes, haciendo encuentros, pero la población ahogada en basura. Bacanito. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM, como emisora matriz para la capital en los 93.3. Para el sur y el este, 103.9. Para el Valle de San Juan y el Cibao, qué buena, 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3. Y estamos vía satélite a través de la Internet. Este es el más poderoso emporio radial, conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional, al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. Miren, el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo se inició en el año 2018. Estamos en el 24 y no lo concluyo. Veamos. En agosto del año 2018, se dio inicio a los trabajos de la construcción del Palacio de Justicia en Santo Domingo Oeste. A seis años de haber iniciado la obra en la calle Sabana Larga, en el sector en Sancho Sama, aún no ha sido terminada. Hace varios meses se anunció que su terminación sería para el primer trimestre del año 2024. Sin embargo, la proyección que tiene no es para que esté listo en estos meses. Abogados que trabajan diariamente en el Palacio de Justicia en la Charles de Gaulle se quejan por las medidas en la obra. Nosotros los abogados de aquí de la provincia de Santo Domingo, nos hemos encontrado extraños que todavía, hoy por hoy, ese palacio no esté terminado, porque realmente estamos prestando un servicio en condiciones infrahumanas. Los profesionales del derecho que en medio de incomodidades y precariedades tienen que conocer medidas de coerción en un furgón, manifestaron que de una vez y por todas se debe dignificar su trabajo. Se lo han dejado abandonado prácticamente, tienen mucho tiempo paralizado. Indican, solo en este país se puede permitir que ellos ejerzan su profesión en estas condiciones. Porque miran las condiciones que estamos aquí, miran el sol, el sol matándonos a todos, incómodo adentro que parecemos pollitos. La edificación de cuatro niveles que albergará el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, y que lleva años en construcción, también es anhelada por los ciudadanos que estarían solicitando más cómodamente los servicios que requieran. Junior Trinidad Objetivo 5 El mejor equipo de periodistas del país Pero un hombre de trabajo ha caído abatido y eso no le interesa ni siquiera a los derechos humanos. Apegados siempre a la verdad. No se sabe a qué nivel, a qué altura llegaba ese dinero abatido. El equipo más didáctico y creíble. La pelota que va hasta el jardín izquierdo, viene un hombre para la goma. De lunes a viernes, de 5 a 9 de la mañana, por Independencia FM 93.3 y Digital 15. La opción de la mañana, para que el país se exprese. Telemicro, cubriendo toda la República Dominicana, transmitiendo de costa a costa, vía satélite, para la región este. En Miches, Las Cañitas, Verón, Bávaro, Huero Alto, Punta Cana, Nisibón. En la región norte, Constanza, Tireo Arriba y Tireo Abaco, Manabao, Carabacoa, Altamira, Inver. Y en la región sur, Los Cacaos, Ocoa, El Pinal, El Naranjal, Nisao, Las Aullamas, Las Ciénagas, Rancho Arriba, Peralta, Guayabal, Las Matas de Parfán, Elías Piña, El Llano, Matayaya, Bánica, Pedro Santana, Ondovalle, Puerto Escondido, Tuvergé, Oviedo, Pedernales. Todo el territorio nacional cubierto por nuestra señal. Llegamos a cada rincón donde ningún otro canal puede llegar. Porque en Telemicro, nos movemos contigo. Cuando hablamos de televisión, todos dicen que avanzan y corren por la misma vía. Compitiendo para llegar primero a la gente con su programación. Unicarte con el interactivo más completo de todo el país, la opción de la mañana, y expresar tus inquietudes y necesidades, solo tienes que llamar al 1-809-682-8016, 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con salto automático, 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. Deportes, la opción, la opción, la opción. A las 6.37 minutos de la mañana de este lunes 8 de abril, año 2024, de inmediato vamos a escuchar y a disfrutar de nuestro compañero Baudilio Jiménez y su planeta de por... Deportes, Deportes. Muchísimas gracias. Buenos días, Patricia Pérez Díaz. Saludos a Osiris, a Mora, a Gianni Vázquez, a Philan Capellana, a todo este equipazo de la opción de la mañana, y especialmente a ustedes que están ahí esperando este planeta de deportes. Hoy es lunes, y a mí me encantan los lunes. Este está cargadísimo, muchísimas cosas buenas, a las que les vamos a dar hoy, como decía Osiris hace un ratito, un poquito más rápido, porque tenemos una simultánea con José Ignacio Paliza. Así que, Douglas, vámonos con lo que tenemos, pero de una rápidamente. Iniciamos con muchos temas locales y con emociones para los dominicanos. Ahí tenemos al dominicano Eric Rosa, le llaman Mini Pac-Man, quien venció por decisión unánime al mexicano Judel El Guerrerito Reyes, y se alzó con el título Gold Mini Mosca en las 108 libras. Puedes ir pasando esas imágenes para que vean parte, los que están en TV del boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, tras ocho meses sin subir al cuadrilátero. Pero, pues, Mini Pac-Man tuvo que emplearse a fondo para vencer a este mexicano. Suelen ser muy, pero muy duros. Pero el dominicano lo hizo bastante bien. El combate fue el estelar de la cartelera, así le llaman, de la promotora dominicana Swan Boxing Promotion, en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Rosa mejoró su invicto, ahora con 7 y 0, 2 por la vía del cloroformo, por el knockout, mientras que el Guerrerito Reyes deja su foja ahora en 17 victorias, con 3 reveses y 6 triunfos antes del límite. Déjalo girar, Douglas. Vámonos que rapidito. Felicidades al Mini Pac-Man. También hay que hablar rápidamente de tenis, porque Need Hark, pues, ganó en el Challenge de Barcelona, y nosotros lo estamos celebrando por acá, un tenista especial de República Dominicana, que gana su primer título ATP importantísimo, este Challenger de Barcelona, en el que gana el dominicano Nick Hart. Sigue, por favor, después de ver a Hart en el tenis, lograr este triunfo tan importante, el Dominican Swim Open, un éxito sin dudas. La Asociación del Distrito Nacional se consagró campeona por quinto año, seguido del noveno Dominican Republic International Swim Open, y campeonato nacional que se celebró exitosamente en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, es decir, que los del distrito se alzaron con una puntuación de 4.257 para mostrar nuevamente su supremacía en el evento que otorgó clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París, el Mundial de Hungría, y los Juegos Panamericanos Juniors de Paraguay 2025. El segundo puesto le correspondió a la Asociación Belemita de Natación con 3.182 puntos, y el tercer peldaño recayó en la Asociación de Natación de Santiago con 1.803 tantos. Hay que destacar a los nadadores dominicanos Anthony Piñeiro y Andrés Martigena, que estuvieron entre los más notables del evento, implantando récords incluso absolutos en el evento que tomaron parte más de 600 atletas de 12 países. Piñeiro, que es de la Asociación del Distrito Nacional, impuso e igualó su propia marca de 57.41, dominando allí los 100 metros dorso de este evento, que fue realmente un éxito. Así que felicitaciones a la Asociación del Distrito Nacional por consagrarse campeones en el quinto año del novena Dominican Republic International Swim Open y Campeonato Nacional. Déjalo girar, Douglas. Miren, ya han pasado unos días desde esto, pero no quiero dejar de destacarlo, porque ustedes saben que de vuelta al barrio no para, no para, y también durante la Semana Santa y los días siguientes han realizado varios eventos como este del torneo de baloncesto para niños y adolescentes en el sector de la sursa. Allí entregaron franelas, pelotas, como parte de las actividades realizadas por la institución que es el Ministerio de Interior y Policía, que bien dirige nuestro querido amigo Jesús Vázquez. Chu, un deportista, sin dudas, lo ha demostrado. Pues sigue este apoyo de vuelta al barrio, a cada barrio del Distrito Nacional y de provincias de todo el país. En este caso, una iniciativa pues impulsada por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Por allí estuvo coordinando todo esto el general Jacobo Mateo Moquete, deportista, sin dudas. Claro que sí, fuerte abrazo para él. Contó con el respaldo los clubes Nuestro Esfuerzo y los surceros, así como distintas juntas de vecinos y el apoyo del sacerdote José Lito Ramírez de la parroca San Juan Bautista en la sursa. El señor Mateo Moquete dijo que la presencia de agentes del orden durante el desarrollo del torneo pues demostraron el interés de la policía y del mayor general Guzmán Peralta en compenetrar la dirigencia deportiva y social en la institución. Eso, que se mezcle esto, siempre va a ser bueno y solamente puede dejar beneficios. Allí estuvo, de hecho, a través de su donación se hizo sentir el ex-NBA Luis Felipe López, Luis Felipe López, que trabaja, de hecho, con la NBA, importante, ¿no? Que este haga acto de presencia de esta manera en diferentes eventos del país. Así que qué bueno y felicitaciones a la vuelta al barro, al coronel, al general ya, Mateo Moquete, Jacobo Mateo Moquete por la coordinación de este evento en la sursa. El deporte en la sursa con de vuelta al barrio. Dame más, Douglas, del Planeta Deportes. Déjalo girar. También destacar lo que ha sucedido con el Tour Canita. Estamos hablando de golf. Un evento siempre importante, siempre interesante. Juan José Guerra, pues, ganó la gran final, conquistó la octava y última parada del Tour Canita de la temporada 2023-2024, que se celebró este fin de semana en el campo Corales Golf Course de Punta Cana. La gran final del torneo fue celebrada a cuatro rondas, donde Guerra ganó con escorte 74, 69, 66 y 72, totalizando 281 golpes. Le siguió muy de cerca a su compañero del programa, Creso Willy Pumarol, con 283 golpes. Solo dos allí detrás de él, por debajo del par de la cancha. Y tercero, Kiran Silva con 287. Cabe mencionar que el gran campeón de la temporada 2023-2024 del Tour Canita fue Willy Pumarol. Felicitaciones. Dale, Douglas, nos vamos del golf y llegamos a la National Basketball Association. Gracias, Patricia. Me encanta cuando le pones ese extra. La NBA ha estado on fire en estos días y sobre todo, ya en esta recta final, porque quedan cuatro juegos, cinco para algunos equipos. Ya en esta semana termina la serie regular. Por ahí vienen los play-in y les vamos a hablar rápidamente de eso. Dallas venció a Houston 147 por 136 en tiempo extra. Kyrie Irving con 48 puntos en este partido y 29 para Dylan Brooks en la causa perdida de los Rockets. Bárbaro Kyrie, también Don Shee con 37. Realmente impresionante lo que están haciendo estos dos. yo les voy a ser muy sinceros. A mí me han tapado la boca. Conociendo a cada uno, creí que no se iban a entender mucho, pero están jugando un baloncesto de alto nivel. ¿Por qué digo eso? Bueno, son dos jugadores que necesitan el balón en sus manos. En el caso de Kyrie, ya hemos visto muchas pruebas de egoísmo en otras ocasiones, pero hay que decirlo, es uno de los jugadores más talentosos que ha conocido la liga y además es un jugador del clutch. Importantísimo lo que puede hacer. Dame más otro partidito allí de la NBA, por favor, Douglas, rapidito. Ahí están las imágenes de Filadelfia y San Antonio. Wow, lo de Filadelfia. ¿Cómo están jugando el baloncesto en este momento? Es especial. La victoria 133 por 126 con un Tyrese Maxi impresionante de 52 puntos. Qué bárbaro ese chico Maxi. Cómo lo juega. Tal vez no muchos hablen de él, pero creo que se está ganando toda nuestra atención. Y no desde ahora, desde hace rato. Allí Wemby que no podía, o en Bayama había que jugar un doble tiempo extra. Y al final, la victoria para Filadelfia. También los Lakers jugaron y enfrentaron a Minnesota, pero en esta ocasión, el conjunto de Minnesota fue muchísimo mejor, 127 por 117, parando allí a los Lakers que venían en gran racha con cuatro victorias al hilo. Esta vez caen. De todas maneras, es importante ver cómo van las cosas con relación a ellos y al play-in en ambas conferencias. Muéstrame, Douglas, esos resultados de la jornada de ayer de la NBA, que nos deja también la victoria de los Clippers sobre Cleveland, 120 por 118. La de Boston Celtics, 124 por 107. Sobre Portland. La de Sacramento sobre Brooklyn, 107 por 77. La de Golden State, de importantísima victoria sobre Utah, 118 por 110. Y veamos rápidamente esas conferencias. Vamos a ver cómo están las cosas en cada una con relación a ese play-in. Dale, Douglas, por favor. Muéstrame tanto el este como el oeste. Vámonos con las conferencias. Eso es béisbol. Lo veremos más adelante. Bueno, pues hablándoles de las conferencias de la NBA, y las tenemos por ahí, Douglas, si las puedes encontrar. Bueno, antes de llegar a Browning, decirles que el séptimo puesto hasta el décimo en el este lo completan Philadelphia, Miami, Chicago y Atlanta. Serían los equipos que estarán en el play-in y en el oeste, New Orleans, Sacramento, los Lakers y Warriors en ese mismo orden. Ya en estos días les explicaremos en qué consiste el play-in. Mientras tanto, hoy continúa la acción de esta liga que definitivamente está buenísima, que está atractiva. Hoy no hay partidos de la NBA. Déjalo girar, Douglas. Es la final de la NCAA. Sigue, por favor. Vámonos con Bronny James, que teníamos las imágenes por ahí de Bronny James. Bronny James se declaró el pasado viernes elegible para el draft del 2024. Error. Este es mi punto de vista, obviamente. Este es mi punto de vista. Error. Están forzando a este chico. Apenas jugó su primera temporada en el baloncesto universitario con LSU y no jugó mucho por lo que pasó. Tuvo un paro cardíaco. Este afán. Y aquí voy a responsabilizar al papá. Aunque él ha dicho que es decisión de Bronny, de su hijo. No estoy de acuerdo. Creo que está mal asesorado y mal aconsejado. Ese muchacho todavía está muy crudo y él no es su padre. Este afán de jugar con él en la NBA es muy bonito y todo. Sería muy lindo. Padre e hijo que se junten por primera vez. Excelente. Pero así forzándolo le están haciendo un daño. Un año más, por lo menos. Él tiene por lo menos un año más que se vio jugar. Porque a Lebrón entiendo que todavía le quedan dos años en la liga. Mínimo. Dos años. Dos años. Entonces, no lo están ayudando a desarrollar sus habilidades. Y como dije, él no es su padre. Su padre saltó desde el high school hasta la NBA. Como esos fenómenos que hacen eso. Bronny es talentoso. Puede ser atlético. Pero ni siquiera eso tiene. Igual que el papá. Que para mi gusto es el más bendecido en toda la historia de la NBA físicamente hablando. Por eso todavía está jugando y al nivel en que lo hace. Y de la forma en que lo hace. Se están equivocando con Bronny y eso podrían pagarlo muy caro. Podrían dañar una carrera. Espero que no sea físicamente si llega a pasar. Y ojalá me equivoque. Es lo que quiero equivocarme. Pero ese afán es juntarlos. Creo que le está haciendo un daño a este chico que debió jugar por lo menos un año más para pulir habilidades, desarrollar un poquito más su cuerpo y aprender más de baloncesto. Puede tener un gran tutor, un gran padre. Un hombre que le puede enseñar mucho. Eso es verdad. Además, también está el caso de que se llegue a dar esto de que puedan jugar en un mismo equipo. Y si no, será el caso de que se enfrenten. Pero creo que lo están forzando y el mingo no se puede forzar. Dale Douglas, vámonos con el béisbol de las Grandes Ligas. Vean allí a Ronald Blanco. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ronald, lo que estás haciendo. ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Firmado con 22 años. Juega por primera vez en Grandes Ligas con 28. Y a los 30 años lanza un juego sin hit. ¿Y cómo está lanzando para el conjunto de Houston? Ayer lanzó un juego sin hit hasta la sexta cuando Adolio García pues le rompió ese juego sin hit. Impresionante. Contra un equipo de Texas, el equipo campeón, que es tremendo equipo. y lo que él les estaba haciendo anoche. Brutal. De hecho, se quedó con el triunfo. Seis episodios de solo un hit, cuatro boletos, cuatro ponches, segunda victoria, efectividad de 0 y 0. Houston ganó el juego tres carreras por una al conjunto de Texas. Jeremy Peña de 4-1. Muéstrame otro partido, Douglas, por favor. Ronald Blanco, de hecho, hace unos días estuvo también en Diamante Deportivo y ahí está Rafael Devers. Carita. ¡Fuerte y por el central! El jardinero que la sigue, que la busca, que la ve pasar. Señor, ahí está, ahí está el saludo este día de Michael Miguel Orquín narrándose cuadrangular de manera impresionante como siempre. Este, el honronazo allí que es el número dos de la temporada para él y lo conectó en el tercer episodio. La victoria al final fue para Boston 12 por 2 y Mike Trout sigue a un fire cuadrangular número 4 de la campaña. Sigue Douglas ya para cerrar. Los Yankees jugaron este fin de semana en casa por primera vez Soto. El viernes no se pudo, pero después sábado y domingo conectando imparables. Primero ya está el palo de Stanton. ¡Fuerte y por el izquierdo! ¡Fuerte y por el izquierdo! ¡Fuerte y por el dinero! 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 No se pudo a menos que de Juan Soto, mi amor. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, yo que me emocione tanto por él. No importa, no importa. Está en todo su compañero y los Yankees siguen ganando. Tienen récord de 8 y 12. si en este juego Vladimir Guerrero Junior doblete antes de ayer cuadrangular dijo unas cosas allí ustedes saben que Vladimir odia a los Yankees y se mete con el público aunque él dice que lo que hace cuando da un honrón siempre lo hace pero le puso su pimienta claro contra ellos en el caso de Soto de 3-1 con unas remolcadas Soto está bateando 333 con un OVP de 438 o sea su porcentaje de envasamiento y en el caso de envasarse y en el caso de Stanton ese fue un Gramps Clan cuadrangular con las bases llenas remolcando además 4 vueltas obviamente para llegar a 6 Soto ya tiene 7 remolcadas y nada está produciendo el chico otra vez después de estar frío en la serie contra Arizona pues en los últimos 2 partidos contra los Yankees logra imparables 2 antes de ayer y 1 ayer que es lo importante ya los honrones llegarán solamente tiene uno pero Soto lo que debe tener es paciencia y seguir haciendo su trabajo todo es un proceso muéstrame esos resultados de la jornada de ayer pero como dure mucho en ese proceso ah bueno está también el palo de Willy Adames dale Osiris fuerte y por el izquierdo el jardinero que la sigue que la busca que la ve pasar Adames es tremendo pelotero segundo honrón de la temporada cuarta remolcada un palo de 365 pies que salió a 100.5 millas por hora es impresionante el dominicano Willy Adames muéstrame los resultados de la jornada ayer del béisbol de las grandes ligas Atlanta venció 5x2 Arizona Piratas 3x2 Baltimore Washington 3x2 a Filadelfia los Mets 3x1 a Cincinnati también destacar el triunfo de Milwaukee 12x4 sobre Seattle y el de Boston 12x2 sobre Anaheim ya han pasado 10 juegos dale Douglas muéstrame allí esas ligas 10 juegos desde el inicio de la temporada bueno 8 en algunos casos 9 en otros en Atlanta en la división este de la nacional Atlanta sigue como líder 2 juegos y medio sobre Filadelfia los Mets a 3 y medio en la central Pittsburgh un juego sobre Milwaukee en el oeste 3 juegos de los Dodgers sobre los padres de San Diego pasa a la liga americana por favor donde vemos a los increíbles Yankees de Nueva York con 8 y 2 un juego de ventaja sobre Boston que ha iniciado muy bien a diferencia de lo que todo el mundo pensaba 7 y 3 es sus récordes en la central Cleveland 7 y 2 un juego sobre Detroit y en el oeste Texas es el líder con un juego sobre los Angelinos en una división que no sé me parece que apunta a lo mismo de otros años cierta mediocridad entre los equipos hoy sigue la acción del béisbol de las grandes ligas ya veremos que pasa en una jornada tan interesante como esta que promete puedes bajar aquí por favor Douglas este celebrar entonces todo lo que está sucediendo con nuestros muchachos y esto de Mini Pacman que logró vencer al mexicano Judel Reyes ya mañana completaremos otros detalles de informaciones que tenemos que dar sobre el fin de semana pero le dijimos al principio que hoy sería un poquito más rápido porque tenemos simultánea con José Ignacio Palizas nos vamos a pausa seguimos aquí nos quedamos aquí pues esto es lo que hay en el planeta deporte Patricia gracias mi queridísimo Baudilio Jiménez de inmediato a las 6.57 minutos vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Michael Miguel Holguín muchas gracias Patricia muchas gracias en este día lunes aquí estamos al servicio de la buena información acabo de de ver en este momento esta propuesta que me ha dejado anonadado dice sistema de atención y respuesta automatizada Sara sistema de atención y respuesta automatizada Sara es una herramienta digital del ministerio de la mujer accesible en su página web que utiliza inteligencia artificial para orientar y brindar información a las mujeres que enfrentan violencia de género funciona como un chat amigable disponible las 24 horas y está vinculado a servicios como casas de acogida asistencia legal y psicológica y la línea de emergencia asterisco 212 así como otras instituciones de protección aquí veo que lo respalda infosegura USAID que es la ONG de Estados Unidos PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también el Ministerio de la Mujer y entonces yo quiero decir en esta mañana que felicito al gobierno y a estas instituciones por esta iniciativa muy pronto para calificarla en este momento acabo de verla pero me ha causado un sentimiento de esperanza muy bonito porque en República Dominicana y en el mundo México es terrible en eso los feminicidios van creciendo de manera alarmante por muchas razones no soy un especialista en el tema pero si puedo resaltar que en la época está siendo bombardeada por antivalores por ejemplo imágenes y contenidos promiscuos y eso deteriora la relación de pareja deteriora la familia los fundamentos de la familia el consumismo porque hoy día no es como antes la familia tiene una presión especial en el consumo antes usted se desayunaba con cualquier cosa diríamos en mi casa en la vega un pan con mantequilla de barrita y una taza de chocolate ya un desayuno antes ligero cómodo pan con chocolate hoy día la la alimentación este las cosas que necesitamos para bien vivir son demasiadas y eso le impone una presión muy fuerte a la familia y a la relación de pareja la violencia es una época muy violenta muy sangrienta Hollywood con ese bombardeo ahí que no hace una película que no sea ametrallando gente eso impacta eso enferma eso eso le pone un asterisco a la cultura postmoderna la violencia la primera arma de Estados Unidos esa Hollywood entonces el caso es que digo con mucha frecuencia que en el año 95 quizás mataban dos o una mujer en el territorio nacional y hoy los números son alarmantes y cada día van creciendo por eso se hacía necesario que el Estado tuviera una respuesta que el Estado tuviera una estrategia y que esa estrategia la mejorara en el camino estos son problemas que no son fáciles de resolver obviamente pero la estrategia era necesaria usted no puede permitir que una población se desangre sin las respuestas del Estado el Estado tiene ese deber es de fiscalizar las relaciones humanas entonces aquí encontro yo un primer punto muy importante sistema de atención y respuesta automatizada Sara ahora que en la vega este fin de semana mataron otra mujer en la vega otra mujer apuñaladas una señora ya una cosa fea horrorosa la otra parte importante es la comunidad la comunidad tiene un rol importante que jugar para desmontar estos feminicidios a veces hay indiferencia en la comunidad indiferencia que matan en el barrio todo el mundo está observando todo el mundo ha visto como ese hombre maltrata a su mujer o o ha visto sus actitudes y no hacemos nada y no hacemos nada el sistema de justicia muchas veces esa mujer va allá toca su puerta pero la respuesta es tímida me da la ganaria retraída y pasa el el desastre quiero felicitar de verdad y ojalá poder tener un espacito para darle seguimiento no solamente presentar este sistema de atención y respuesta automatizada a Sara sino hay que darle seguimiento hay que hay que empoderarse de esa propuesta a mi me gustaría que lográsemos es un asunto de todos y de todas que lográsemos la mujer tiene que tomar algunas previsiones porque no cabe duda que las mujeres también han olvidado fundamentos de la relación de pareja se olvidan de eso lo que está ocurriendo en las redes es escandaloso yo no sé yo no sé qué es lo que se busca yo no sé qué es lo que está pasando pero una mujer quitarse su ropa interior así al pecho por el lado sentarse fotos feísimas muy feas al pecho por el lado así así como eso eso no debería la mujer tiene que revisar eso tuve fotos de aquí en la parte de la vulva eso degrada tanto a la mujer y obviamente que eso causa un problema en una época convulsa como esta porque por ejemplo si tú y yo tenemos un hijo ¿verdad? primero lo más importante de todo esto nadie tiene derecho a matar a nadie es lo más importante y a los otros uno argumentando pero también hay que saber listo que en la época que es compleja y por lo tanto nuestra actitud tiene que ser más prudente finalmente felicito al sistema de atención y respuesta automatizada Sara como un mecanismo para enfrentar este problema final pedirle a Dios con todo el alma que nos dé lucidez para poder mejorar estos sistemas y estas estrategias nadie puede imaginar lo que son tres o cuatro muchachos sin mamá nadie puede imaginar el impacto que tiene eso en esos muchachos del cielo ojalá que Dios nos pueda ayudar gracias gracias Michael Miguel Holguín por esta importante reflexión en este tema tan espinoso mira salió en todas partes en todos los periódicos lo de Sara lo felicito de verdad era necesario tomar iniciativas en este sentido gracias Patricia de inmediato que suene la musiquita de los cumpleaños de la fecha ahí está en pantalla una dama dice muchas felicidades para mi linda hija Indici Cliseida Mejía Indici Cliseida Mejía eso es de parte de sus padres o de su padre Israel Mejía muchas felicidades para Indici Cliseida Mejía y tenemos aquí esta dama felicidades en el día de hoy que está de cumpleaños Marcia Isabel García de parte de su padre y familia para esta dama Marcia nuestras felicitaciones Luis López dice aquí les habla Luis López desde la esperanza Santo Domingo este quiero Santo Domingo este quiero por favor que me feliciten a mi sobrino ah no estoy leyendo el que no es estoy leyendo el que no es saltamos Alberto Peguero Alberto Peguero el locutor en los 80 trabajamos juntos Alberto Peguero con su música felicidades en su cumpleaños un abrazo que rango felicidades para Alberto Peguero en New Jersey Alberto Peguero con su música verdad que si Alberto Peguero de San Pedro de Macorís un abrazo Alberto que bien te ves y ahí está una dama elegante ella es Fineta Castillo my darling Fineta que siempre está escuchando la opción de la mañana en Santo Domingo este no sabía que era tan bonita Fineta pero una mujer elegante de clase comporte Fineta mi vida un abrazo para ti espero que tengas un día maravilloso espectacular una mujer que siempre está preocupada por los problemas sociales también de su comunidad Fineta Castillo está de cumpleaños vamos a ver si da chance para colocar otros cumpleaños porque mucha gente linda ha nacido un día como hoy ahí está esa dama quiero que feliciten a mi primogenita está cumpliendo hoy 22 abril su nombre es Melisa Medina Melisa Medina de parte de su padre Guillermo Medina llevamos un apellido a mi me encanta la mujer con John Su se llama John Su se llama mira su padre le dice doy gracias al creador por haberme dado esta princesa llena de salud y a la vez pedirle que me le guarde su vida tu padre te quiere mucho ¿dónde es eso? Melisa Medina ¿dónde es eso? no diga no diga no que se aparece ya necesitas el segundo apellido seguimos se aparece ya aquí está aquí está esta dama adelante Patricia Yanna Morel y aquí quiero que feliciten a mi hija Yanna Morel ella está cumpliendo años su madre Juana Rosa la adora tiene personalidad muchas felicidades para Yanna Morel que está de cumpleaños hoy y su madre Juana Rosa hasta que no se aguanta porque su hija es motivo de alegría de orgullo y es jovencita al mismo tiempo bueno pues hasta aquí los cumpleaños de la fecha mi queridísimo Julio Siriaco que es chofer de un hermano canal viendo a la opción de la mañana gracias por estar en sintonía abrimos las líneas telefónicas hasta que me den la señal abrimos las líneas telefónicas 809-688-0715 y 809-682-8016 buenos días quien habla y desde donde buenos días opción de la mañana Lan Franco desde el barrio Villa María un saludo afectuoso y cariñoso para ese gran equipo de la opción de la mañana que hace todos los días un trabajo extraordinario fíjense yo vengo como con un titular de un periódico que dice respetemos el derecho que tienen los transeúntes de caminar libremente por las calzadas del distrito nacional y de todos y de todos los municipios y vemos como desaprensivo estacionan su vehículo en la misma raya exactamente fíjate Patricia y no lo ponen en forma horizontal eso es verdad sino en forma vertical para cubrir la calzada entera entonces ellos no entienden que la calzada transitan niños envejecientes personas no videntes y personas minusválidas entonces vemos que se habla mucho de muchísimas instituciones pero no están haciendo el trabajo gracias gracias don Lanfranco buenos días quien habla y desde donde muy buenos días adelante don Ramón desde Villahuana sentí mucho pena y dolor porque la pasada semana viceministros del ministerio de educación se reunieron con la ADP y ahí contemplaron la posibilidad de un aumento salarial para los profesores o maestros a los cuales no me opongo don Ramón tengo que cortarle le pido disculpas ya vamos a conectar vamos a conectar con el señor ministro administrativo de la presidencia el señor José Ignacio Paliza que también es el presidente del partido revolucionario moderno bueno parece que entendí mal la señal entonces vamos a recibir entonces otra llamada o vamos a la pausa pues entonces vamos a una pausa comercial y cuando regresemos ahora sí bueno este programa es en vivo nos fuimos con José Ignacio Paliza ministro administrativo de la presidencia y del grupo matinales y aquí del grupo para una entrevista simultánea con José Ignacio Paliza quien es el presidente del partido revolucionario moderno pero sobre todo el jefe de campaña coordinador de campaña de la reelección del presidente Luis Abinader nos acompaña en el día de hoy Johnny Vásquez de la opción de la mañana y de extremo extremo también Yudelki Guerrero de despierta RD también también está Laura Castellanos Percio Maldonado Alberto Caminero de matinal así es que conectamos telemicro canal 5 telemicro internacional telecentro canal 13 digital 15 y más de 100 emisoras en todo el país buenos días un placer te faltó decir que éramos amigos la principal de las condiciones diría un buen periodista que eso no se dice para que no se confiesen las condiciones Valiza ha sido unas semanas activas a propósito de la campaña y uno de los temas que te ha tocó abordarlo precisamente fue el de los fondos de la oposición los fondos a los partidos políticos de oposición que ya el gobierno dijo que se iban a entregar pero quedan inquietudes respecto entonces a cómo esos fondos pueden afectar el presupuesto de la junta central electoral y sobre todo cómo pudieran ser repuestos a mediados del 2024 ¿cuál es la situación que se está previendo en este momento? No, no tienen por qué preocuparse el pueblo dominicano respecto a ese tema ni tampoco la junta central electoral en el que ya el gobierno o el ministerio de Hacienda de manera muy particular y ellos han construido las rutas institucionales que le permitirán no tener dificultades en ese entorno y los partidos políticos recibirán los recursos cuanto antes creo que se está trabajando para que hoy bueno las próximas horas los próximos días reciban los recursos pero no es un tema o no es una discusión que deba de preocupar en el sentido de que se han encontrado las alternativas y las frustradas se entregarán hoy institucionales no tengo el detalle pero la decisión que se ha tomado es que se entregue se entregue cuanto antes y si no si no eso será mañana pero es un tema de cuestión de ¿de dónde sacarán esos recursos? de terminar de la ruta la ruta institucional correspondientes y bueno pero no es un tema que debe de preocupar a nadie ¿no está establecido la ley? ¿está establecido la entrega de los fondos? no miren eso es una discusión que la oposición ha querido hacer uso de ella cuando sin la debida justificación ni lógica para hacerlo el financiamiento de los partidos políticos data del 1997 ya la ley 275 del 97 establecía en su artículo 49 esto del medio por ciento y del 0.25 por ciento en años no electorales desde entonces los partidos han venido recibiendo financiamiento del gobierno sin embargo esta ley especial al igual que todas las leyes especiales de República Dominicana siempre son temporalmente suspendidas por los presupuestos de cada año porque si se destinan los recursos que todas las leyes especiales de República Dominicana se estipulan sería el presupuesto solamente atendiendo esas 22 23 áreas sectoriales y no se prestaría ni un peso estoy siendo un poco exagerado pero casi así a las demás áreas que no están contempladas o recogidas en leyes especiales los que hoy dicen ser victimarios perdón víctimas siempre fueron victimarios porque en sus años desde el 2004 hasta el 2020 nunca aplicaron las leyes vinculadas al financiamiento nunca apropiaron el 0.5% en años electorales no lo hicieron esto no es una ley institucional una discusión institucional es una discusión política lo que hoy reclaman ellos de encauzar el país hacia la legalidad fue una acción que nunca impulsaron ellos o impulsaron ellos en sus años por el paso del gobierno porque además los partidos ¿pero nunca lo apropiaron o nunca lo entregaron? no, nunca se colocó siempre se suspendió siempre se suspendió en las leyes los partidos vienen violando algunos partidos porque la junta es que hace la proclama del inicio de la campaña electoral por tanto todas las actividades que hacen los partidos fuera de ese de ese calendario debe corresponder al partido claro ¿entiendes? ha habido un sinnúmero de aspectos en este transcurso que debemos nosotros revisar pero con relación al financiamiento les pongo solamente un ejemplo el año pasado no se no se colocó en el presupuesto el 0.25% que indica la ley nadie protestó porque la costumbre desde el 1997 hasta la fecha es que siempre se suspende temporalmente la aplicación de ese tema lo que van a recibir cada partido hoy mayoritario es cerca de mil millones de pesos de financiamiento un monto por demás que también debe ser revisado en el tiempo porque la cantidad o la razón por la cual se financian a los partidos políticos cosa que yo estoy de acuerdo pierde un tanto de lógica en la medida en el que la cantidad de recursos que el Estado les entrega comienza a colocarse a esas alturas o esos tamaños esta discusión de la oposición no es más que una intención de intentar desveritar o intentar justificar su propia derrota la derrota que se recibieron en febrero y volverán a recibir en mayo en las explicaciones de los propios partidos de la oposición a uno le dio la impresión de que ellos fueron víctimas de su propio descuido porque lo que se dice ellos que el gobierno puso 0.25 en vez de 0.5% y lo aprobaron ¿es correcto eso? no porque es parte vuelvo a repetir es parte de una de una práctica que ellos durante 15 años impulsaron en cada una de las 14 o 15 años consecutivos en cada una de los presupuestos que presentaron al Congreso es una discusión falsa de parte de ellos buscando justificar su propia derrota o que se le entregue más recursos como quiera ganaban en la tratativa o en esa línea discursiva que comenzaron a articular nunca ellos nunca la única excepción fue en el año 2020 que en el presupuesto original solamente se estipuló se estipuló menos del 0.50 y por la suspensión de las elecciones municipales y el traslado de las elecciones de ambas elecciones en tiempo el gobierno colocó en el reformulado mil millones de pesos más y entonces ahí se colocó se llegó al 0.50% de los recursos pero la verdad es que hoy los que claman ser o llamar a procesos más equitativos y más vinculados a la legalidad fueron los campeones de la violación a la legalidad pero entregaron 2.500 millones de pesos también en las elecciones de febrero ahora el 18 de febrero porque veo partidas de enero y partidas en febrero se le entregó todos los recursos 2.500 millones de pesos un poco más el doble de lo que se había entregado el año pasado en febrero para las elecciones como siempre se hace antes de las elecciones en la ruta del primer corte en la ruta de entrega desde el antes del 20 nos dimos cuenta que las entregas han sido febrero marzo abril porque la queja ahora de que se entregue el dinero antes de esas fechas lo que pasa siempre se han otorgado previo a las elecciones pero recuerden que este modelo don Percio el modelo de dos elecciones el mismo año esta es la segunda versión que se tiene es la segunda vez que el país el segundo proceso electoral que se genera de esta manera o sea que no hay mucha experiencia no es igual referirse a los procesos del 16 o del 12 y compararlos con los dos últimos porque cambió el modelo cambió pero usualmente se entregan antes de los procesos electorales lo que estoy diciendo es que en las fechas que vimos también la ley indica que eso no lo dice la oposición que usted no puede utilizar esos recursos como le ven en gana sino que usted tiene que utilizar esos recursos porcentualmente de acuerdo a los niveles de elecciones y por tanto usted lo debe utilizar en febrero lo que debimos entregar a los candidatos que van a mayo sin embargo ministro los candidatos tal vez no se quejan con ustedes pero con uno se van quejando de que los partidos no le entregan los fondos para su campaña y que ellos tienen que buscarse sus propias soluciones todos los candidatos todos los candidatos hay una queja generalizada bueno no nos dan los fondos que es lo que los partidos hacen no porque también es parte de la discusión no conozco que hacen los demás partidos si le puedo hablar del PRM el PRM si por ejemplo a nivel municipal hicimos tres entregas de recursos a todos los candidatos alcaldías y direcciones municipales del país para apoyar sus candidaturas o sus esfuerzos pero aquí viene la discusión para que es el financiamiento para fortalecer la institucionalidad y la vida partidaria o para el financiamiento de candidaturas porque si es para financiar la vida institucional de los partidos los recursos que hoy recibimos que claro puede estudiarse de una forma más digamos democrática y justa de su distribución es demasiado si es para apoyar candidaturas de manera particular entonces es poco y esa es la creo que la la discusión más interesante o más importante le preguntaron si vamos a recibir recursos como se está recibiendo ahora entonces deberíamos ir a un modelo como por ejemplo en otros países donde si usted recibe financiamiento público no puede recibir privados por ejemplo como el de Estados Unidos claro usted tiene que elegir y usted elige usted elige que prefiere pero lo cierto es al margen de toda esta discusión que es una política no una institucional porque la vida institucional del país nunca está en riesgo ni la democracia tampoco eso es un falso argumento creo que van hoy a mañana a Washington a decir que nosotros hemos violado la ley cuando ellos nunca la cumplieron sin embargo la discusión es una muy sencilla hoy quienes fueron dicen ser víctimas fueron siempre victimarios y están pujando por una una entrega de recursos que no es parte de la costumbre del sistema político dominicano señor Paliza aparte de la gracias por lo del señor señorito quizás aparte de la de la presidencial está está en la senaduría hay casos que por lo menos a mí yo quisiera ver cuál será el caso de Monteplata caso de San Juan caso de Santiago en esos lugares ¿cómo está el PRM? el partido revolucionario moderno hoy está en condiciones digamos preferenciales con medidas a las elecciones del Congreso vamos a tener un resultado mejor que el que obtuvimos en las elecciones del 2020 tanto a nivel de diputados como a nivel senatorial no tengo dudas de que obtendremos más espacios quisiera permitir que los días pasen esto es una una elección muy atípica donde apenas ayer fue que nosotros iniciamos las rutas a las elecciones de mayo desde las elecciones municipales hasta entonces habíamos hecho muy poco trabajo de campo nos habíamos dedicado a organizarnos a reestructurarnos a recomponernos a planificar nueve y fue ayer cuando salimos ¿la senaduría de la capital la retendrá? ¿la del Distrito Nacional? ¿la del Distrito Nacional? ¿ustedes han cargado Guillermo? ¿o han cargado bien Guillermo? bueno por un lado está el presidente está hipólico un poco injusto el decir que lo hemos cargado sobre todo un hombre de las condiciones de Guillermo Moreno y su recorrido muy personal es un hombre que nunca ha necesitado que lo carguen se ha atrevido se ha atrevido como nunca ningún otro a constituir su partido hacerlo en varias oportunidades a recorrer el país sin tener acercamiento con ninguna organización de las mayoritarias esta es la primera vez que lo hace es un hombre que ha tenido valor de presentarse al margen de las estructuras tradicionales pero si usted es miembro de un equipo miembro de una coincidencia política y de esfuerzos mancomunados es evidente que cada quien tiene que hacer lo propio para ayudar a su aliado ayudar al miembro de ese conglomerado de ese equipo y nosotros haremos cuanto esté a nuestro alcance dentro del marco de la prudencia y de lo debido para garantizar que la capital pueda mantener un nivel de representación como lo ha tenido hasta la fecha de una persona como Farideh Raful que ha sido de luz propia de vida propia vertical en sus posiciones a un modelo distinto pero con características muy similares y creo que Guillermo Moreno tiene las condiciones la fuerza moral para poder representar al Distrito Nacional a la altura del Distrito Nacional retomando el tema de los recursos que le va a entregar el gobierno a los partidos políticos le preguntaba de dónde van a sacar ese dinero si ya tienen las fuentes de financiamiento identificadas y si se va a modificar el presupuesto estoy seguro que sí recuerde que yo soy parte de ese equipo de trabajo del gobierno pero hoy estoy un poco distante entiéndase no gozo necesariamente de todas las particularidades que hace unos meses podía contar pero es una planificación adecuada de estos asuntos y hay que reconocer que el Ministerio de Hacienda y la Dirección del Presupuesto han sido muy meticulosos y vinculados a la dicen que usted tiene el brazo largo llega ya son cortitos y usted es el brazo que mueve nunca nunca y dice que siempre hay un brazo que mueve la cuna sobre todo un hombre como el director siempre mandar inclusive señales que equivocan sobre todo un hombre como el director de presupuesto con un hombre correcto eso no es un tema que debe preocuparte y a partir de mañana perdona caminero va la junta a iniciar el proceso de impresión de boletos oía al presidente de la junta decir que era hoy será cuanto antes es cuestión de que se cumpla con los procedimientos si entiendo que si que los procedimientos se den la solicitud de se den y se hagan la reestructuración Valisa en el caso de este fin de semana se hizo viral unas imágenes de una joven donde decía que en Barahona ya estaba construido un proyecto habitacional de pequeñas casitas y que eso eran refugiados de haitianos que se iban a colocar en ese lugar de que se trata esas casitas y ese hombre es parte de la dinámica del momento que nos encontramos hoy y de la intención de la oposición de generar ruidos o desinformaciones la verdad es que el presidente ha sido muy vertical en la defensa de la soberanía nacional ha expresado en público en privado en inglés y en español que en República Dominicana no habrán campos de refugiados y que el comportamiento o el distanciamiento del gobierno del pueblo dominicano hacia el tema de Haití tiene que ser uno muy conocido muy fijo muy vertical porque nuestras relaciones con Haití son para siempre y por tanto tenemos que tener al tiempo que defendemos nuestra soberanía posiciones muy firmes y muy conocidas no pueden ser dubitativas y el presidente así ha sido muy constante en sus posiciones este pequeño proyecto que se elabora en Barahona y que lo impulsa el PROPE es parte de uno de varios proyectos que están en diferentes espacios del territorio que buscan ayudar a comunidades de dominicanos en esas áreas eso lo hicieron en él esas 50 casitas serán entregadas ya lo dijo Robertico en esta semana a 50 familias del entorno que están debidamente identificadas censadas y trabajadas que van a ser movilizadas a esas casas para darle un poco de dignidad no es un tema vinculado a Haití ni cercano a eso y puede tener usted la tranquilidad de que es así es más entiendo que surgió como consecuencia de una de las primeras visitas que hizo el presidente a Viradera Barahona donde una niña en la zona del puerto se le acerca y le solicita se hizo viral ese video al presidente la arregla de la reparación de su casita y el gobierno por cierto en ese caso fue y dio una mano amiga a la familia de la niña yo particularmente la visité posteriormente y como consecuencia de esa necesidad existente en Barahona se inició un pequeño proyecto y vendrán otros en Barahona pero no tiene nada que ver con refugiados y en República Dominicana no habrá espacios para refugiados haitianos por razones obvias Paliza pero independientemente de que este proyecto no tenga nada que ver las presiones desde ciertos organismos internacionales han estado ACNUR la ONU la solicitud de que se detengan las deportaciones o repatriaciones de ciudadanos haitianos en el país ¿está el gobierno recibiendo presiones de forma directa de estos organismos más allá de lo que estamos viendo en los medios? hay algunos casos y el presidente incluso alguna de esas calificaciones ha dicho que somos estamos deportando por razones de racismo es decir como si en el caso de Amnistía Internacional en el caso de los haitianos bueno como es de conocimiento el presidente ha expresado en algunos otros espacios públicos de la forma en el que algunos actores internacionales han colocado sobre la agenda y han colocado sobre su discusión usual con el gobierno estos temas y bueno si alguien quiere venir a ayudar a Haití si alguien quiere perdón se le fue el maquillaje resulta que el que viene si alguien quiere venir a ayudar al caso haitiano que es cierto que los hermanos haitianos necesitan de ayuda pues ahí está todo un país 10 millones de ciudadanos mal contados en esa parte oeste de la isla que necesitan ayuda vayan a Haití intervengan en Haití pacifiquen Haití y colaboren con la suerte de los haitianos en Haití será muy bienvenido por ellos y nosotros a propósito de la pregunta de Laura el presidente de la república habló la semana pasada con el canciller estadounidense Anthony Blinken y hablaron sobre la situación de Haití coincidió que justamente ese día el gobierno de los Estados Unidos anunciaba que iba a deportar todos los haitianos que llegaran con la vía marítima a su país como obligatorio sin embargo ¿por qué son tan severos cuando nosotros deportamos y no por ejemplo todos los países de la región Jamaica, Bahamas sin embargo solo molestan con los haitianos es una buena pregunta hay un pedido es una buena pregunta pero lo cierto es que el gobierno dominicano mantiene una posición muy firme con relación al tema haitiano de cuidado de nuestra integridad del fortalecimiento de nuestra frontera del fortalecimiento económico de las provincias fronterizas porque esta es una una acción la del gobierno integral de fortalecimiento de las fronteras y de sus enclaves con la intención de proteger nuestra soberanía y fortalecer a nuestro territorio tiene el gobierno al tiempo que clamamos de los ambientes internacionales para que la comunidad internacional preste atención a Haití nosotros hemos hecho nuestra parte la que hemos podido y no nos podemos cansar tiene el gobierno dominicano tiene que resolverlo en Haití tiene el gobierno dominicano alguna noticia de avance de la fórmula del consejo presidencial y de la posibilidad de una intervención de pacificación en Haití reciente entiendo que el tema ha ido caminando claro Haití es muy complejo al día de hoy cualquier discusión toma tiempo sus formas son difíciles es la construcción de un consenso para lograr un consejo de gobierno tiene sus particularidades en un país con profundísima crisis social económica y de seguridad por eso lo importante de siempre hoy se nota más que nunca cuando el presidente Abinader clamaba en los ambientes internacionales por la pacificación de Haití algunos decían bueno ¿cómo puede ser que un presidente democrático clame por una especie de intervención cuando inclusive su partido ha sido contrario a esos esfuerzos en su propio territorio en oportunidades en que la historia la ha generado y es muy sencillo es que Haití hoy se encuentra en dificultades extremas en materia de seguridad que no permite que su vida institucional social y económica sea posible y se requiere de una de una tarea integral pero que requiere inicialmente de orden ¿verdad? y por eso y claro generando orden que los propios haitianos tomen el control de su propio destino de su propio futuro todos los días se desmonta alguien de la oposición y al PRM ¿qué pasa ahí? ¿qué es lo que pasa? renuncias a cada rato leemos 3 y 4 que renunciaron del PLD y que renunciaron de la fuerza del pueblo y terminan en el PRM ¿por qué? ¿por qué paliza? el que es candidato a senador de la fuerza del pueblo en Samaná renunció pero hace una semana lo hizo el de San José de Ocoa dejando candidaturas abiertas así de partido cuando el PRD hoy PRM en su nuevo tránsito ¿verdad? tuvimos derrotas conocidas siempre nos reestructurábamos siempre hacíamos esfuerzos para reinventarnos para recolocarnos generábamos dinámicas internas que permitieran su oxigenación de las estructuras partidarias y que pudiera discutirse sobre el futuro de nuestra organización nosotros hicimos lo propio en el año 2018 posterior al primer proceso en el que competimos me refiero al partido revolucionario moderno generamos una nueva dirección partidaria que hoy tengo el honor de dirigir junto a Carolina Mejía y a otros actores y eso permitió presentarle al país una nueva versión de partido y con el liderazgo inteligente de Luis y de Hipólito Mejía en su unidad nos permitió tirar hacia adelante la oposición dominicana no ha entendido el proceso que vive y no ha entendido su proceso de reestructuración se aferraron a los liderazgos de siempre se aferraron a las formas de siempre y no permitieron que el partido o esas estructuras se oxigenaran inclusive como consecuencia de esas viejas discusiones se mantienen divididos eso ha imposibilitado un resurgimiento de la oposición y también la invitación a que muchos actores de la oposición de una nueva generación de aquellos que han sido víctimas de esas diferencias y fracciones que han sido actores que han tenido que vivir las dificultades que se generan pues han salido a buscar la forma de participar de una manera distinta o de tener otras posibilidades de participación política y han visto en las formas del presidente Abinader fundamentalmente que han invitado al cambio y que invitan a nuevas tendencias en la política dominicana y han venido a participar junto a nosotros hay algunos que lo hacen por diferentes motivos pero fundamentalmente tiene que ver con eso mientras la oposición dominicana no se recomponga no entiende el proceso que viven hoy entonces seguirá siendo manifiesto la cantidad de dirigentes sobre todo de una nueva ola de políticos que a lo interno de esas partidas confluyen y que irán dando el paso a participar en política de una manera diferente Paliza en 42 años de ejercicio periodístico yo ahí juramenté a John Anderson de Samaná lo conocí ayer en la tarde previo a la juramentación en un café es la primera vez que veo unas elecciones tan apáticas por ejemplo después de las elecciones municipales han pasado 50 días todo es normal no hicieron actividades políticas ninguno de los partidos el 19 de marzo la junta central electoral dio inicio de manera oficial a la campaña electoral y es tres semanas después cuando los partidos este fin de semana iniciaron una campaña el presidente dijo que era dando Gabela que le estaba dando a la oposición que está pasando iniciamos nosotros porque la oposición no inició en 50 y tantos días y nosotros fuimos los que surgimos de un posicionamiento vamos a decir muy optimista de las elecciones municipales porque recibimos del pueblo dominicano el favor de su voto y mayor nivel claro de responsabilidad para seguir sirviéndoles y nosotros hemos diseñado una ruta de trabajo tanto los principales actores del partido como el propio presidente Abinader que en fin de semana dedicará tiempo para apoyar a sus candidatos al congreso y para poder llevar el mensaje que posibilitaría la elección suya por cuatro años más con un nivel de legitimidad en el voto que le permite también seguir impulsando las reformas que ha venido hasta el día de hoy acometiendo y nosotros hemos diseñado una ruta un cronograma de trabajo que nos llevará hasta el 19 de mayo siempre tenemos siempre tenemos en cuenta pero los números cuáles son si obtuvimos en las municipales 60% ya usted puede imaginarse cómo será la demás bueno ayer el presidente pidió más del 60 parte de la queja de la oposición ha sido el tema de uso de los recursos del estado cosa que ustedes han dado respuesta pero en el contexto de las elecciones de mayo qué medidas adicionales está tomando el PRM para garantizar que realmente no haya un uso de los recursos del estado tomando en cuenta que los gobiernos son grandes y que los candidatos son muchos el presidente ha tenido mucho y sobre todo porque el informe de mayo posiblemente va a partir del informe de febrero para los observadores miren el presidente ha tenido mucho tiro en esta discusión y constantemente nos ha convocado en reuniones que han sido muy públicas porque ha sido consejo de ministro con la intención muy particular de hablar de ese tema y que todo el mundo esté enterado informado y debidamente instruido con la intención de que no se utilicen recursos públicos en campaña hemos tenido algunos casos que han sido conocidos donde por omisión y acción se han han habido funcionarios de diferentes niveles sobre todo los niveles medios y más bajos que han tenido comportamientos que no han sido los adecuados y se han distanciado del gobierno con sanciones que han sido muy conocidas y que han llevado a apartarlos del gobierno y del tren gubernamental esos son claro es un proceso que debe seguir fortaleciéndose en el tiempo y que nosotros que queremos generar rompimiento de las tradiciones tenemos que hacer o estar muy conscientes activos y permanentemente vigilantes para que esto sea cosa para siempre del pasado contrato de aerodón ¿cómo va? ¿recibieron el dinero? ¿cómo va eso? el dinero para las obras que se... a propósito de que ayer hubo un desprendimiento de la pista de la AILA tengo que actualizar para poder responderle de forma adecuada independientemente de que el aeropuerto está privatizado yo siempre he sido Johnny un tanto cuando no tengo información tengo la suficiente habilidad para decir que me voy a incluir porque quiero cometer el dinero independientemente de que el aeropuerto está privatizado en la imagen del país ayer suspendieron todos los vuelos creo que el aeropuerto y es propio del porqué de la renegociación de la concesión requiere de mejoras entre ellas una extensión para una nueva pista y creo que de las razones principales que lleva el gobierno dominicano a sentarse con Aerodón no es el hecho de recibir más fondos para hacer obras diferentes a los aeropuertos si es importante ¿verdad? y tener ingresos que nunca se tuvieron del concesionario porque la forma que negociaron los gobiernos del pasado eran de perjuicio siempre para el gobierno dominicano no para sus accionistas o las personas vinculadas pero una de las necesidades es el mejoramiento de la estructura actual del AILA tanto operativa como de la física que es la que uno percibe con nosotros si no le hago esta pregunta me muero aquí no se puede andar la capital el tránsito es un desastre ustedes prometieron tres puentes en el Osama cuatro años y no hicieron ni uno ¿qué va a pasar ahora? son muchas cosas las que están en carpetas para nosotros poder estructurar y dirigir ninguno de esos proyectos que el gobierno o el presidente Abinader ha anunciado ha sido abandonado o dejado sobre la mesa se sigue trabajando de manera constante y permanente y vendrán para el Gran Santo Domingo están algunas en ejecución y otras ya se iniciarán proyectos que van a mejorar fundamentalmente la viabilidad del Gran Santo Domingo desde el teleférico de los Alcarrizos la extensión del metro de los Alcarrizos hasta el 9 la reestructuración del todo del kilómetro 9 para mejorar ese desplazamiento vehicular pintura es uno de los proyectos que iniciará en cualquier momento así como también las obras sobre la monumental y otras de otras áreas la extensión de la ecológica de la hípica bueno son muchos proyectos los que ya en inicio y otros han sido debidamente concluidos e inaugurados pero Johnny creo que esta discusión del tránsito requiere de una de un análisis mucho más un diseño de un mucho más profundo somos por ejemplo y que obligan a que nosotros repensemos el tránsito y el comportamiento individual de cada uno de nosotros porque parte de la forma y la costumbre del dominicano una vez tiene o mejor a su nivel social es adquirir vehículos doctor yo recuerdo cuando me iba a estudiar a Estados Unidos que vendí mi vehículo en Santo Domingo para comprarme uno allá y entonces me di cuenta desde que llegué que mi mejor negocio no era comprar un vehículo que mi mejor negocio era aprender a usar el metro cosa que hice y nunca comprar un vehículo entonces la discusión tiene que ser una más profunda y tiene y obliga a cambiar también parte del comportamiento de cada uno de nosotros en el uso de los servicios masivos que tienen que mejorarse es el tema del huevo de la gallina o sea tampoco está sencillo el año que viene no está desprendiendo la responsabilidad ahí viene aquí viene otra discusión que ustedes van a tener que bajarse en el exterior 860 y tantos votantes hay una ley de importación de vehículos que para mí es obsoleta que habla de 5 años cuando tenemos un transporte destartalado lleno de yatarra y ese acuerdo el RDCAC establece algunos beneficios para importar vehículos a partir del 2025 me gustaría que a esa gente que no está viendo en Estados Unidos ustedes le den alguna esperanza de que puedan importar un vehículo no al costo que lo están importando a la República Dominicana mira por eso te decía que la discusión tenía que ser una mucho mayor porque así como usted dice que estamos importando vehículos en condiciones no aptas hay algunos que han clamado para que ese espacio de tiempo pueda ser inclusive ampliado y que se puedan traer vehículos con mayor uso siempre y cuando gocen de algún nivel de condiciones y de especificidad que no pongan en riesgo o generen otros efectos no deseados como el tema del medio ambiente esto es un tema que requiere de una discusión mucho más profunda que no basta con el mejoramiento de las vías la ampliación de vías que obliga también a que el gobierno haga como está haciendo mayores inversiones en transporte transporte masivo y de otros aspectos pero es una el tema del transporte es interesantísimo y requiere de una discusión mucho más amplia en los últimos meses disculpa déjame conectar con Johnny Johnny hizo varias preguntas que tienen que ver con el aeropuerto y con el transporte y todas estas cosas están mezcladas el gobierno ya recibió el 50% de los 775 millones de pesos y de las obras en materia de tránsito que van a intervenir es la de pintura la plaza la bandera la de la Jacobo Magluta la del puente flotante y hay otras intervenciones que se van a hacer sin embargo que muchas de esas obras ya habían sido licitadas exacto la ecología solo hay dos obras de esas que están en proceso que no han sido sin embargo algunas de esas obras que ya estaban asignadas hay que replantearlas porque ya tenemos un escenario distinto correcto y hay que hacer rediseño ahora independientemente de las obras físicas el tránsito parece tener un tema que no se trata de obras físicas sino de organización tenemos problemas por ejemplo con los motoristas y la falta de respeto a las normas la sincronización de los semáforos incluso el proceso está judicializado es decir ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para organizar el tránsito? porque estas obras son parte de ese desintento de ese esfuerzo por eso comentaba que el tema del tránsito inicialmente en mi parte primera de la respuesta es mucho más integral y requiere estar mucho más pensada cuando usted estudia los efectos de economía del transporte en sus diferentes variables se da cuenta que inclusive la intervención la ampliación de una vía puede generar otros tipos de efectos en la dinámica social de una ciudad que puede inclusive generar mayor perjuicio que bienestar por ejemplo en aquella oportunidad cuando se elevó la primera línea del metro de Villamella hasta la parte céntrica de la ciudad de Santo Domingo que recordemos que se hizo sin ningún tipo de planificación ni estudios en aquellos momentos no se proyectó cómo haría o cómo impactaría a Santo Domingo Norte y el crecimiento de la ciudad hacia el norte son una muestra ¿verdad? del impacto y los efectos que pueden generar estos sistemas de transporte masivos cuando se levantan se ejecutan o se diseñan si mañana hacemos pintura evidentemente eso va a cambiar la dinámica hacia el oeste de la ciudad va a cambiar la dinámica en Santo Domingo oeste y el flujo hacia el sur son temas que deben de pensarse debidamente y con profundidad y así como también la articulación completa de los sistemas de transporte que no solamente es llevar gente sino llevar gente hacia donde uno quiere llevarlas cómo quiere uno dirigirlas pasa con la el tema de la importación de vehículos hay algunas ciudades que están inclusive del mundo cosa que yo particularmente no acompaño hasta cobrando por congestión si usted quiere ir en su vehículo al centro de la ciudad debe pagar un precio adicional cosa como pasa en Inglaterra o en Londres o pasa algunas ciudades de California y en otras áreas en Corea del sur para entrar a Seúl pero bueno es una discusión mucho mayor y mucho más amplia que requiere de una discusión integral y que también requiere de nosotros de que cada uno de nosotros cambie de comportamientos y acepte la posibilidad de vivir de forma distinta y entonces es una discusión que requiere de recursos y requiere algo de tiempo en los últimos meses ha dicho el gobierno de que ha disminuido la delincuencia en nuestro país pero cuando vemos casos como el de la niña de nueve años que fue ultimada por delincuentes que querían asaltar a su madre y una mujer que fue tiroteada en Santiago llama mucho a preocupación el gobierno ha dicho que tiene una serie de reformas incluyendo la policía nacional pero la gente se pregunta dónde están esos resultados y qué está haciendo el gobierno en ese sentido estamos haciendo mucho lo que nunca se había hecho en materia de seguridad ciudadana comenzando por el cambio de vida de lo que hoy son policías ser policía de República Dominicana no era de honor ni era de orgullo era casi una desgracia para aquel aquel que participaba de policía no lo hacía necesariamente por pasión sino por necesidad hoy un policía comienza a recibir ingresos que son cada vez más dignos y el gobierno dominicano por ejemplo la promesa del presidente Abinader de que nadie ganara menos de 500 dólares ha sido vencida ha sido debidamente cumplida se están formando mejor los efectivos policiales se le ha dado mejor mejor equipamiento se le está otorgando cada vez mayor equipamiento ha habido un esfuerzo permanente desde el reformo policial que ha hecho que el presidente inclusive acuda de manera semanal públicamente a reuniones vinculadas a este tema nunca se le había dado el tema de la seguridad ciudadana más seguimiento y más carácter que la gestión del presidente Luis Abinader para transformar el tema y que el país pueda vivir con mayor nivel de tranquilidad y aun cuando hay casos como el que usted ha mencionado y muchos otros que a medida que avanza el tiempo surgen y que llaman la atención de la sociedad en sentido general también hay que coincidir entiendo yo de que el tema de la seguridad ciudadana ha ido mejorando a través del tiempo de tal manera que no es necesariamente el principal tema de discusión hoy o de preocupación de los dominicanos es otro pero no podemos cansarnos de él tenemos que seguir haciendo esas transformaciones ya había dicho el presidente Abinader cuando inició el proceso de reforma policial que podía inclusive en algunos casos hasta empeorar antes de mejorar porque así son los cambios cuando se generan pero por fin el país tiene una ruta tiene un esfuerzo tiene presupuestos asignados y debidamente identificados hay una comisión que está trabajando de manera diaria y hay un plan que se ha venido ejecutando para reformar la policía hemos pasado de 20 años de gestiones anteriores donde se hablaba de la famosa reforma a la policía a por fin estar acometiéndola o llevándola a cabo el gobierno ha mostrado intención de quererlo todo tener todo el control lo logró en febrero parece tener el mismo propósito hacia mayo dicen que a veces es difícil saberse cuidar uno solo cuando uno lo tiene todo no don Percio ese no ha sido el propósito del PRM ni del presidente Abinader el propósito de nosotros no ha sido el de tenerlo todo no es el modelo que nos llama la atención ni es lo que procuramos ¿cuánto usted quiere en mayo? cuando usted va a participar o a competir usted sale a un maratón evidentemente usted quiere llegar en primer lugar al maratón si es un competidor vamos a decir profesional no lo hace más allá de hobby o quiere tener una mejor marca un mejor tiempo pero resulta que cuando esté en primer lugar no se para o sea tiene una esquina esperar el que está más cerca para poder avanzar y llegar más o menos juntos no es una competencia y uno tiene otros propósitos pero no es la intención de nosotros bajo ninguna circunstancia ni tenemos un movimiento ni una política ni un esfuerzo llamado a tener un control total ni de los ayuntamientos ni del Congreso mucho menos vamos a decir que si la oposición juega mal usted tendrá mayoría absoluta sí en esa mayoría absoluta una mejor rentabilidad política hay puntos en esa agenda importantes para el gobierno que viene son la reforma fiscal y en el caso del gobierno ya tiene planteado una reforma de la república tenemos muchos retos por delante como país y muchos retos en la agenda que nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido planteando en un congreso nuevo esperemos a ver el congreso que vamos a tener pero son discusiones que como país tenemos que generar hay discusiones que no son propias de si usted tiene mayoría o no o si usted tiene cómo está la dinámica en el congreso en sus diferencias pero está en agenda la reforma constitucional hay temas que tienen que tener discusión general o discusión completa del país y no pueden ser ajenas o propias solamente de una organización política la naturaleza del presidente Abinader y del PRM no es la de utilizar mayorías imponerlas y construir un estado a imagen y semejanza de si nosotros no queremos ser igual que los que los actores del pasado que construyeron mi congreso para luego hacer reformas muy parecidas a sus intereses eso no será la suerte del PRM y del presidente Abinader usted es un hombre de Puerto Plata y este gobierno ha puesto su cara al sur por primera vez pero yo le voy a poner este panorama usted está en Puerto Plata de Puerto Plata llega a San Juan tiene que subir llega a Santiago tiene que subir cuando hay un camino viejo de 80 kilómetros de San José de las Matas hacia San Juan ¿por qué los gobiernos por qué los empresarios por qué mucha gente le teme a una carretera que enlace a ese sur a ese sur de tartalado pobre con la parte más rica que es el Cibao ¿por qué esa oposición? ¿por qué ustedes no promueven que esa carretera se haga? porque el panorama es yo estoy en Puerto Plata llego a Santiago de Santiago llego a San Juan de San Juan a Barahona de Barahona a Pedernales no tengo que venir para acá ¿por qué? ¿por qué los gobiernos no se ponen en un diseño ahora con la técnica de la ingeniería sobre todo China que es todo por elevado por túneles ¿por qué el gobierno no hace un diseño para ver la posibilidad de enlazar? Yo puedo coincidir que Puerto Plata y San Juan es lo más grande que hay en este país deberíamos pensar ¿verdad? Deberían unirlo se deberían unir fuerza y yo mire la verdad que por fin hoy tenemos una carretera que acerca más el Cibao con el sur que es la carretera de Rancho Arriba Sabana Larga Ocoa Ocoa Cruzado Ocoa que mejora mucho ese desplazamiento y que por cierto es una experiencia hermosa en su recorrido y en su trayecto la verdad que la provincia de Ocoa es una muy hermosa yo coincido con usted en la necesidad de que pensemos en una carretera norte-sur por otro trayecto inclusive en alguna oportunidad cuando un grupo legislador del sur propusieron formalmente esa vía yo fui de los suscribientes de la iniciativa o de la resolución que llamaba la atención del gobierno del momento para que se haga hay temas medioambientales incluso ahí se puede estudiar la posibilidad de un ferrocarril subterráneo bueno ya salió la buena salud de un ferrocarril subterráneo para evitar justamente los riesgos medioambientales hay riesgos medioambientales que también son importantes puede ser importante en esta gran macro discusión país de que no afecte los principales parques nacionales que hoy poseemos están justo en la cordillera central pero sí coincido con usted y hay formas quizás costosas pero que con el tiempo evidentemente las energias que se pueden generar en ese día son infinitas y que pueden justificar una inversión de cualquier tipo y que debemos de trabajarlo juntos volviendo a las elecciones de mayo pero le vamos a cobrar a usted los sureños para venir a Puerto Puerto un peado y honrando la licencia del ministro ¿verdad? pero no la del presidente del PRM ¿qué podemos esperar en las elecciones de mayo que sea distinto a las de febrero? hubo una serie de señalamientos que hicieron los observadores internacionales mucho de lo cual lo pudimos ver todos los que votamos pero en adición la Junta Central Electoral posteriormente acogió una serie de pedidos que hizo la oposición respecto a la dinámica en los recintos electorales a la presencia de los famosos facilitadores la presencia de carpas el rol de la policía militar electoral ¿qué va a ser el PRM desde el punto de vista de la dinámica y la logística electoral? nosotros apoyaremos toda iniciativa resolución o esfuerzo que la Junta Central Electoral disponga para mejorar la experiencia del votante en este proceso pero ya eso está dispuesto entonces nosotros acompañaremos a la Junta y sus actuaciones esperemos que los demás partidos de la oposición hagan lo propio porque los señalamientos que hicieron participación ciudadana la OEA y demás no son exclusivos al partido oficial sino a todos los partidos nosotros haremos o nos inscribiremos a las acciones que la Junta Central Electoral ha señalado para este tema ¿qué significa en términos prácticos? inclusive debo decir que lo del financiamiento de los partidos políticos tiene que ver mucho con el llamado de la Junta Central Electoral en su esfuerzo de ser un órgano imparcial sobre el particular nosotros nos acogeremos a todas las recomendaciones que haga la Junta Central Electoral para nueva vez tener un proceso cada vez más fuerte cada vez mejor y que la experiencia del votante sea la más oportuna posible ¿o sea que habrá carpas fuera de los recintos por ejemplo? nosotros nunca hemos organizado un esfuerzo llamado a tener por ejemplo carpas lo hacen de manera particular o han hecho de manera particular candidatos no una en este caso candidatos locales nosotros como partido nunca hemos movilizado un esfuerzo tendente a tener ese tipo de espacios pero nueva vez vuelvo a reiterarte estaremos cerca cercanos siempre a lo que la Junta Central Electoral nos indique y en este caso lo cumpliremos doctor Ignacio Paliza invitaremos a nuestros candidatos también a hacerlo porque muchas veces dice ah mira el PRM lo está haciendo porque resulta que Alberto Caminero candidato a regidor de Pantoja o senador la provincia de Santo Domingo hizo una acción X o Y y bueno ya se vincula al partido y a todos los que son candidatos 3 mil candidatos en el país entero con lo que hizo uno entonces nosotros haremos el esfuerzo para que también ningún candidato de manera individual haga algo que no esté vinculado al llamado de la Junta José Ignacio empezaste jovencito a hacer carrera política asistente del presidente del PRD en aquellos tiempos Ramón Albuquerque llegaste al al congreso a hacer actividades dentro tú hiciste tu tarea llegaste a ser diputado luego ahora eres el presidente senador fue senador senador me gustaría saber si ese es tu tope o tú piensas más hacia allá definitivamente aspira a la presidencia de la república no te lo voy a poner para el 28 en el futuro mire he aprendido en la medida en la que voy he ido madurando en mi carrera política que lo importante no son necesariamente las metas que uno se coloque sino el recorrido y que a posiciones como la presidencia de la república claro en un momento determinado usted puede tener una decisión tiene que trabajarla tiene que esforzarse para lograrla pero no son no pueden ser parte de una meta ni el por qué se participa en política si alguien participa en política porque quiere ser senador o porque quiere ser presidente y ese es el motivo que lo empuja pues sea dedicado a la labor equivocada porque lo importante de esta labor no son las posiciones que uno alcanza por lo repetir es el recorrido pero para aspirar no tengo en mis planes personales la de estructurar un proyecto de esa naturaleza no lo tengo doctor hoy creo que llega el segundo barco a Pedernales y para el 28 menos para el 28 menos ¿verdad? y para el 28 menos ¿verdad? ¿y por qué tú dices eso? que no va a tener la parte de los caballos hay como hay como agendas de algunos que ya piensan y tienen el de bateo y corrido al 28 doctor hoy llega el segundo barco a Pedernales a propósito de que dice Johnny que el presidente ha puesto los ojos en el sur sin embargo Pedernales que es el último tal vez pulmón turístico que estamos desarrollando así con intensidad es el único escenario del desarrollo turístico del país que ha comenzado con un master plan si se tiene idea clara de dónde va cada cosa en puntos como Punta Cana el mismo Puerto Plata fueron surgiendo sobre la marcha ¿tendría sentido que el Estado Dominicano haga un master plan para la mayoría de las regiones potencialmente desarrolladas en el turismo para que no nos ocurra lo que no ha ocurrido por ejemplo con algunas zonas del país que luego se van arrabalizando terminan poco siendo atractivas y evitar que no coloquemos las cosas que tenemos que colocar por ejemplo se habla de Puerto Plata pero Puerto Plata tiene un punto que es histórico que nadie lo tiene como es la llegada de Cristóbal Colón lo que es un punto atractivísimo y que acaba parcialmente remozado en el sentido del potencial que tiene claro mira Puerto Plata si estuvo pensado y originalmente tuvo un diseño que impulsó el Banco Central de la República a través de sus diferentes dependencias y con la asesoría de organismos internacionales donde no solamente se pensó en el desarrollo turístico sino en la planificación urbana de Puerto Plata las alturas permitidas el depósito de residuos sólidos era un plan mucho mayor que el que definitivamente se implementó lo importante de la experiencia de Puerto Plata y ahora lo digo como un doliente es que también los procesos de planificación deben de darse o tener un seguimiento en el tiempo no solamente para poder lograr lo que originalmente se diseñó sino para poder transformarlos si es adecuado por ejemplo el modelo de desarrollo de Puerto Plata fue uno interesante que dio sus resultados pero no era sustentable en el tiempo porque originalmente lo que hizo el gobierno fue financiar a grupos o empresas constructoras para que levantaran hoteles en Playa Dorada sin tener necesariamente esas empresas el expertise ni estar integralmente vinculadas las diversas enclaves del sector turismo para poder generar o hacer de esas plantas hoteleras sustentables en su operación y en su capacidad de tener un flujo de turistas importante en el tiempo como también los puertoplateños no lo cuidamos hoy tenemos la segunda oportunidad tuvimos que tener la segunda oportunidad y Puerto Plata por cierto está viviendo su mejor momento está viviendo un momento de más luz que los que vivió en los años 80 90 y principios de la década del 2000 que fue el mejor momento de recepción de turistas del año 2001 2002 y hoy Puerto Plata tiene un resurgir impresionante que debemos de aplaudir y es el esfuerzo del gobierno y del sector privado de este y de los anteriores pero si estoy de acuerdo con usted debemos de en algunos casos se ha hecho se ha pensado Miches es uno que se está pensando con tranquilidad pero no solamente es necesario estructurar un proyecto maestro sino también darle seguimiento en el tiempo y modificarlos cuando es propio modificarlos bueno muchísimas gracias José Ignacio despedimos a José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno PRM agradecemos también la sintonía gracias a los compañeros Johnny Vázquez Yudelki Guerrero Percio Maldonado Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos estuvimos con ustedes en esta entrevista simultánea por los medios del grupo Telemicro Telemicro Canal 5 Telemicro Internacional Telecentro Canal 13 Digital 15 y una cadena de más de 100 emisoras a nivel nacional gracias por haber estado con nosotros sigan en sintonía con el grupo Telemicro Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese originamos nuestra señal en Santo Domingo capital de la República Dominicana por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3 para el sur y el este 103.9 para el valle de San Juan y el Cibao que buena 105.2 enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 y estamos vía satélite a través de la internet este es el más poderoso emporio radial conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos somos la gran familia Telemicro señoras y señores muchísimas gracias según los médicos en el país se necesitarían de 10 a 12 unidades de quemado en todo el territorio nacional ustedes saben cuántas tenemos tres en el país vamos adelante república dominicana no ha logrado tener una respuesta para catástrofes que dejan pacientes con leves o graves quemaduras el país adolece de unidades de quemados una situación que complica los casos de quienes requieren atenciones por causas de incendios explosiones agresiones con sustancias químicas o situaciones que generen quemaduras para los casi 3 millones de niños que tiene el país solo existe una unidad de quemados que reúne las condiciones para atender esos casos y esta doctora Telma Rosario que está en Santiago en el norte del país y la región tiene 14 provincias está también la Robert Reed Cabral pero esta unidad brinda atenciones a medias pues no está preparada para dar las respuestas que necesitan los niños quemados de alto riesgo los menores que ingresan a ese centro de referencia nacional no son atendidos en una unidad especializada sino en áreas y camas en la que permanecen y reciben los servicios que puedan ofrecer para pacientes en esas condiciones estamos esperando ya que en su momento se le dé inicio porque eso es una necesidad urgente en la República Dominicana porque luego esta parte de la isla el sur el distrito nacional el este y gran parte del noroeste no tienen ese servicio que debiera tener para darle atención a esos niños que llegan quemados de gravedad en el país precisamente en el Robert Reed Cabral hace 14 años inició la construcción de lo que sería una moderna unidad de quemados sin embargo hoy día se trata de un edificio en ruinas y con un evidente deterioro en la estructura levantada la humedad y el descuido se han apoderado de la construcción ya casi terminada hace muchos años se comenzó a construir esa unidad de quemados y se paró la construcción por un problema de la forma de construcción y que se yo que con la camilla que bueno el asunto es que la información que nosotros tenemos y ya hablamos con Mario Lama es que eso ya se inició ese proceso de terminación para un adulto que reside en cualquier parte del país que esté afectado por quemaduras recibir atención necesariamente debe dirigirse solo al hospital Ney Arias Lora a su unidad de quemados Per Orf pues es la única que existe en República Dominicana para atender a más de 8 millones de adultos con que cuenta el país de manera inexplicable muchas víctimas de quemaduras incluso leves mueren y es que la falta de unidad complica la situación de salud pues si una persona por ejemplo viene de Pedernales a la capital en el largo trayecto muchas cosas pueden pasar como infectarse la quemadura provocarle daños a otros órganos del cuerpo siendo esta la principal causa de muerte son pacientes que tenemos que esperar el día a día porque los pacientes quemados pueden presentar múltiples eventualidades infecciones complicaciones penales sería prudente colocar además de la de Santiago en el norte otra a nivel de San Francisco de Macorís incluyendo otra a nivel de La Vega o Puerto Plata en el sur por igual una en el sur profundo digamos que en Barahona y otra en San Cristóbal y en el este por igual una en Hermosa y otra en La Romana y en Santo Domingo por lo menos tres o cuatro unidades de quemado las dos unidades de quemados que existen en el país pertenecen al Servicio Nacional de Salud no hay unidades en el sector privado la infantil de Santiago está regida por un patronato pero se maneja con fondos públicos para Objetivo 5 Wendy Hill bueno esas unidades son una necesidad señores fueron sepultados hoy los restos del adolescente Edwin de Jesús Arias de 16 años quien falleció este viene en el hospital pediátrico Robert Reed este fue el último de los quemados durante el carnaval que se efectuaba en la provincia de Hermanas Miraval lamentablemente por otro lado hombres armados penetraron a la residencia de la gobernadora provincial de España donde se llevaron entre 28 a 30 gallos de pelea incluyendo padrote valorado en 10 millones de pesos provenientes de la traba del esposo de la representante del poder ejecutivo José Gregorio Candelier Pillo esto fue en la provincia Espaillat vamos con un trabajo que tiene que ver los incendios están a la orden del día veamos como preocupante es calificado por ecologistas y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cantidad de incendios forestales que están ocurriendo en el país en especial en parques nacionales indicaron es desproporcional que la mayoría de los incendios que han ocurrido en zonas como la cordillera central Sierra de Bauruco y Sierra de Neiva hayan manos criminales detrás solo con el propósito de realizar la práctica del conuquismo la inmensa mayoría de los incendios que se están registrando ahora están asociados a que la gente empieza a preparar los terrenos para la siembra esperando los aguaceros de mayo entonces hay una gran cantidad de incendios provocados pero hay otras razones subyacentes se incendia a veces para presionar el cambio de uso de un terreno se incendia detrás de buscar que se autorice a pesar de que está prohibido por la ley el aprovechamiento de la madera quemada lo que está pasando en el José del Carmen que es esta es la etapa de siembra de habichuelas por ejemplo en el valle hay una plaga y obviamente estos incendios es muy probable que estén vinculados a quemar grandes extensiones de terreno para siembra los incendios más recientes ocurrieron a mediados de semana en las inmediaciones de las cuencas de la presa de Palomino en San Juan en las áreas de los parques José Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez en la cordillera central así como en Hondo Valle en el cual más de 70 hombres bomberos forestales y agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental CEMPA fueron trasladados al lugar para sofocarlo el ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton habló sobre la situación si es los incendios tienen que básicamente como el 60 y tanto por ciento 63 65 por ciento es agricultura entonces no es prohibirlo porque prohibirlo es peor lo que hay que enseñarle a los agricultores a cómo hacerlo y hacerlo bien tenemos equipos contra incendios que pueden funcionar sin embargo no se le da las herramientas no se le proporciona las facilidades porque hay gente porque hay gente que arriesga su vida para sofocar los incendios abogados defensores del medio ambiente explican las consecuencias para los que incurran en esta acción ni siquiera la ley 6400 que castiga es el código penal que es del 1800 y tiene sanciones muy drásticas dependiendo de donde ocurre el incendio si fue con intención si fue accidental todo eso está previsto y te lleva cinco años de prisión diez años de prisión dependiendo el gran problema como tú señalas es que tradicionalmente el no pago de consecuencia la no acción con mano firme con mano dura con sanciones muy frágiles que no trascienden más allá de las sanciones o multas en el aspecto administrativo es un incentivo solo en la semana santa se reportaron unos 55 incendios forestales en zonas como Santiago Rodríguez San José de las Matas Constanza y Tireo en La Vega y Villa Altagracia en San Cristóbal así como Independencia Bauruco Ondovalle Elías Piña y San Juan logrando ser sofocados por los bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente de educación pero de una educación con involucramiento social de tal manera que no solamente se sepa que puede provocar los incendios y sus impactos sino que las comunidades estén listas para intervenir que no debieran existir en las áreas protegidas un solo conuco una sola siembra una sola finca ganadera ni en las montañas ni en las cuencas medias y altas de las montañas debiera existir agricultura presencias humanas de esta naturaleza ni ganadería de montaña por los casos de incendios forestales varias personas han sido apresadas en los últimos días y serán sometida a la acción de la justicia algunos de estos de nacionalidad haitiana Junior Trinidad Objetivo 5 señoras y señores muchísimas gracias por continuar con nosotros preocupación en constanza por el deterioro del río tireo veamos el hoy municipio de tireo es un valle que desertifica producto del daño ambiental producido en la zona y el río tireo es la consecuencia directa de este impacto ambiental el río tireo el otro río tireo caudaloso río tireo ha venido siendo diezmado y misericordiamente hasta lo que hoy podemos ver que es el río tireo yo creo que hay que unir voluntades hay que unir esfuerzos aunque parecen dunas este afluente es una importante arteria del río ya que del norte el río tireo luce lánguido y succionado por las cientos de tuberías de equipo de bombeo con lo que los agricultores riegan sus sembradíos y succionan la más mínima gota de agua a lo largo del río cuyo nacimiento se da en la sección de cruz de cuava de ese municipio los productores agrícolas de mayor poder económico 9-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714 además de nuestras líneas con salto automático 8-0-9-6-8-2-8016 8-0-9-6-8-2-8365 y 8-0-9-6-8-2-8430 continuamos con la opción de la mañana para que el país se exprese después de esa simultánea con el presidente del PRM José Ignacio Paliza buen desempeño que tiene el hombre es un político hay gente que lo ve lo ve jovencito ¿verdad Michael? pero el tipo el señor el caballero porque le dijo alguien le dijo Don Indy dice gracias por lo de Don dice a Yuri Vasquez cuando le hizo la pregunta realmente en lo personal él tiene una imagen como que a mí me cae me agrada mucha gente no le gustará obviamente pero a mí el desenvolvimiento de él a mí como que me cae bien no tengo ningún momento para hacer contacto de este puerto príncipe de Alexander Galvez buenos días la opción de la mañana con ustedes Alexander Galvez en un reporte desde Haití fue apresado de fin de semana señores el director de aduana de cabo haitiano después que la autoridad haitiana en esa zona descubrió un contenedor proveniente de Estados Unidos lleno de diferentes municiones y también diferentes fusiles de guerra mientras tanto en Puerto Príncipe Haití la situación está empeorando cada día y los dirigentes de Gui Felipe comenzaron a salir aclamando a Gui Felipe con el presidente profesional y el presidente que podrá establecer la seguridad mientras que el gobierno haitiano decretó un mes más de toque de queda sin embargo las instituciones del gobierno están todas cerradas mientras que el colegio las escuelas públicas cerraron sus puertas solamente funcionan el liceo francés en Puerto Príncipe Haití y también el colegio americano en Musub mientras que en diferentes lugares de Puerto Príncipe la situación está muy muy difícil porque el agua ya comenzaron a subir el precio del agua la comida y la medicina en Puerto Príncipe Haití es prohibido de enfermarse ya que diferentes clínicas serán sus puertas por falta de medicamento por falta de médico mientras que en el hospital general de aquí de Puerto Príncipe Haití la situación está cada día empeorando porque los médicos no viven ningunos y los medicamentos están escasos señores muchas complicidades en Haití mucho estrés Alexander Garves para la oración de la mañana buenos días pero bueno ahí estaba en vivo desde Puerto Príncipe Haití tú sabes que el bebo me acaba de decir algo fue el bebo no fui yo la información de que Carlos Guzmán no sé quien es en este momento alcalde de Santo Domingo Norte derrotado que perdió perdió se va para el PRM si eso es así yo quisiera que Dios me llevara hoy para el cielo porque yo no puedo y tú te crees que tú te ganaste el cielo tan maldito como tú te crees que ya tú te ganaste el cielo pero Carlos querido eso es increíble no eso no eso se ve feo si es así Carlos eso se ve muy feo lo que yo acabo de oír ahí eso daña mira hay que prestarle atención a la calidad de la democracia ahora ahora los pueblos que se van al caos es producto de que la gente le perdió el respeto al sistema ahora no voy a decir Carlos que se va para el PRM ahora estamos hablando una información que está circulando en las redes no está circulando en medios de comunicación de que Carlos Guzmán actual alcalde alcalde de Santo Domingo Norte y que perdió del gobierno perdió de Betty Jerónimo y luego y luego de que perdió ustedes vieron con que él salió cuando perdió ¿qué dijo él? ¿no recuerdan ustedes? yo no quiero bueno que dijo que que el narcotráfico que él dijo eso que el narcotráfico fue que venció que respaldó y también que juró lealtad sí y en una ocasión le juró lealtad a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández y que hoy están los rumores de que Carlos Guzmán pudiera pasar o estaría pasando a el PRM al pecho pelado entonces también que quiere dejar dicho esto señores vamos a dejarnos vamos a dejarnos de inventos y vamos a dejarnos de cosas ustedes creen que Carlos Guzmán siendo eso así siendo eso cierto si es verdad ustedes creen que Carlos Guzmán pasa o pasaría al PRM y que por amor al PRM o porque que le gusta la la ideología del PRM ¿ustedes creen que que por eso? es que no hay ideología ya ¿cómo? es un juego de intereses bebo no hay ideología o sea que fue un interés ahí hay un interés ahí por amor de dios ¿qué interés tiene Carlos Guzmán en pasar al PRM? hay que estar en la colada porque si no como se pica no se quiere quedar fuera la política es una empresa es un negocio no se quiere quedar fuera no es que tú eres gerente de una empresa el negocio no tiene que ser vulgar para hacer negocio pero donde yo quiero caer oye oye este punto tú eres gerente de una empresa y si en la competencia te ofrecen un salario mejor que tú haces no 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 eso no se puede pero así es como se está moviendo eso en este momento ahora yo lo que quiero ahora yo lo que estoy diciendo es ustedes creen que él pasa por amor al arte señores hay que dejarse de cosas no 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 hay alcaldes a esos alcaldes le están ofreciendo lo están comprando eso no es eso hay que decirlo claro sí pero hay inmoral el que compra inmoral el que va a comprar a uno que perdió también inmoral el que compra inmoral el que vende también también estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo yo no puedo creer que Carlos Guzmán se vaya para el PRM yo no puedo creer nada bueno eso es lo que está está rumulando en la vida mira mejor muérrate de hambre pero en la vida uno tiene que ser digno y yo no había visto eso perdóname no es que tú no te vayas a un sitio tú te puedes ir pero tú tienes su tiempo o sea que se dieron un tiempecito no porque tiene su tiempo mira me maltrataron concho me siento tan mal con leonel fernández mira tal y cual cosa no me bajaron recursos por eso perdí concho me duele voy a reflexionar usted queda calladito espera que pase el proceso espera que pase el proceso y pum convoca a la prensa y si yo no lo veo mal eso ahora tú antes del 24 que tú no vas a hacer y anunciado así a los locos que aparezca ahí las redes yo no sé con todo el respeto pero yo digo que en el ambiente político dominicano ellos están claros hay que estar donde se guisa esa es la política hermano esa es la política hay que estar donde se guisa esa no es la política esa no es la política no es la política teórica la práctica esa es la actitud del rastrero esa es la asquerosidad la asquerosidad del rastrero el know-how de aquí de la política vernácula tú tienes una comunidad que te porque Carlos Guzmán no perdió con 0.25 claro Carlos Guzmán tiene un ejército de gente que lo siguió que lo apoyó que lo importantizó yo no había visto eso de que un alcalde que pierde se va para donde el partido que lo derrotó el que el que enfiló todos sus cañones para derrotarlo y tú di que va di que feliz para allá tú di que va feliz para allá pero es que no va feliz ¿cómo que no va feliz? después que pase tu llegada a ese partido nadie te va a tomar con seriedad nadie te va a respetar porque no no es posible respetarte un hombre que haga eso no importa que partido porque que que me importa a mí que Carlos Guzmán se vaya para PRM a mí no importa eso lo que lo que si me hiere es lo burdo lo feo si lo mal hecho que está ese paso esperes un tiempecito señor convoca a la prensa guarde apariencias guarde apariencias así no eso pero es que tú leías tú tienes el listín el listín si míralo ahí la decencia agoniza y eso es verdad si Carlos Guzmán se va a Carlos Guzmán un ejemplo de eso de que la decencia agoniza y mira yo primero yo creía que Carlos iba a ganar está en cuidados intensivos lo primero yo pensaba que Carlos iba a ganar número uno y número dos a mí me parece Carlos un tipo no sé yo decente no porque nadie no 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 porque eso no es que si él se va para el PRM es una indecencia pero está bien maico no por el PRM porque yo no tengo nada que ver con eso pudo haber sido es que no se puede pudo haber sido pudo haber sido al PQHD un ejemplo es que hay que guardar las apariencias dijo Bebo y es verdad eso yo tengo hambre ahora tengo hambre pero yo no puedo porque tenga hambre arrastrarme como un reptil yo tengo que manejar la forma como un reptil maestro usted tiene alguna galletita ahí mira maico tengo regálemela por favor que tengo pero calladita en buena onda que tengo una situación pero tú te vas arrastrar como un gusano que yo te escucho pero un gusano un ser humano oye te escucho a ti y comparte al lado y me siento anonadado porque ustedes están hablando como dos niños de teta ingenuos ajá porque porque es que yo comparto la teoría tuya y el fondo pero no la forma es que si no tú no estás en la política dominicana hermano no yo no estoy de acuerdo con usted ajá pero es que tú no tienes que estar de acuerdo conmigo es lo que se está viendo pero yo cuestiono ese argumento yo también yo también porque que venga acá pero Juan Bosch perdía y no se iba de bueno pero eso fue para hacer otro partido en ese momento escúcheme en ese momento pero no en cada proceso electoral que pasaba di que me voy para otro me voy para otro me voy para otro Carlos Guzmán era del PLD se pasó a la fuerza del pueblo ajá y ahora aparentemente estaría pasando al PRM o sea esa locura así y ahorita y ahorita cuando el PRM no esté en su buena se va para lo otro no sepan si iría no lamento no me merece el respeto una gente que se maneja cuando el PRM ya se le acabe la grasa que en algún momento se le va a acabar la grasa en algún momento se le va a acabar la grasa como todos los partidos cuando se le acabe la grasa al PRM todo eso que van por el amor que ellos que se van a otro ahora viene una pregunta mía molestosa tú sabes por qué perdió discúlpeme que usted va a hacer su pregunta molestosa porque yo creía que le iba a ganar ¿saben por qué? nadie ha repetido en la zona de Villa Bella desde Luis ahí se ve por qué porque él perdió ahí está la razón ¿por qué? un hombre que se maneja así en lo pequeño o en lo mucho no puede avanzar ahora la política no hay quien la entienda señores porque miren por ejemplo él no debió hacer eso por ejemplo Betty Jerónimo que acabó ¿verdad? criticaban por así decir no, no, no para ponerte un ejemplo espérate y sus estructuras bueno el gobierno y Betty Jerónimo y sus estructuras yo lo que digo es que el gobierno y Betty Jerónimo por ejemplo criticaron la gestión de Guzmán ¿verdad? en Santo Domingo Norte que era pésima que los recursos que no estaban siendo bien utilizados y ahora él va para allá él va para allá entonces ellos también lo reciben o sea reciben al que ellos criticaban Dios mío uno no entiende eso se parece cuando tú compras una empresa de la competencia déjame escupir como así Alvarito porque esto da asco eso parece escúcheme eso parece cuando tú compras una empresa de la competencia y la sierra ¿eh? y la sierra y la sierra para no verla compitiendo tú la sacas del medio 8096-880715 8096-828016 buen día buen día equipo buenos días buenos días y Johnny Vague ¿está por ahí? no señor no está por aquí pero pero si no me escucha llévenle el mensaje Johnny Vague es un hombre activo súbelo un poquito por favor que quiero oír esto distinguido Johnny Vague no te canses de luchar por el tema de transporte en Santo Domingo si ustedes se dan cuenta cada vez que llevan un político ahí de cualquier partido no importa cualquier partido que fuere cuando le hablan del tema de transporte se queda buscando en el aire a ver cuál es la respuesta que va a dar ustedes saben qué significa eso que nadie analiza el tránsito fuera en los momentos que tiene que hacerlo con su equipo y que no le interesa todavía a nadie eso es verdad de todos los partidos ha pasado y ahorita escuchaba paliza y lamentablemente no han logrado nada en ese tema da pena que en la oposición y no estoy hablando de un partido en específico para que no se confunda en la oposición hablaron mucho del organizamiento del tránsito le hicieron esa simple pregunta y respondió como todo un político evasor respondió lo que le pareció y así han hecho todos los políticos que van a decir Johnny Baja que no te canses de luchar por el tránsito a ver si un día un político que son los que tienen los poderes organizativos a ver si un día un político se reúne con unos equipos multidisciplinarios y dicen señores vamos a organizar el tránsito porque hoy los políticos que han llevado a todos los medios de comunicación las respuestas quedan ahí en esa aérea porque antes no planifican nada con el tránsito ni para el bien del tránsito saludos buen día muy buenos días nuevamente Ramón Rodríguez disculpen porque ahorita tuvimos que cortar porque íbamos ya a la simultánea adelante Ramón aceptado decía yo esta mañana al principio que sentía pena y dolor por la siguiente situación resulta que la semana pasada se reunieron representante del ADP y el ministerio de educación para un aumento salarial para los maestros a los cuales no me opongo pero es una insensatez de marca mayor no tomar en cuenta al personal administrativo de dicho ministerio me refiero a conserjes secretarias choferes serenos etcétera son personas que ganan un salario mísero de 8 mil y 9 mil pesos y 10 mil pesos el Estado el gobierno debe de aumentar el salario a esos servidores públicos porque no hay posibilidad de dar o impartir una docencia correcta al lado de un sanitario que no se limpia etcétera la atención por enésima vea al gobierno para que mejore los salarios del sector administrativo del ministerio de educación muchas gracias Oscarlin Figueroa está en sintonía con la opción de la mañana Oscarlin es un ex joven de Cotui ex joven un ex joven de Cotui y está en sintonía si es joven porque ya no es joven ya Oscarlin es un señor entonces un abrazo Oscarlin saludos buen día buenos días buenos días qué tal 11 de la mañana michael espero que hayan tenido un fin de semana excelente aquí estamos gileana mirando en las noticias que realmente el gobierno se está preocupando por la salud aunque realmente las cosas no están muy bien la situación es bastante difícil por el medio que se ha vivido de tantas crisis y la pandemia pero se está realizando un buen trabajo en cuanto a las políticas que se están haciendo para aumentarle a los a los doctores y eso esperemos que que se realice poeta muchas gracias a qué hora se verá el eclipse o si se verá ese eclipse comienza de tempranito pero tempranito a qué hora no tengo la hora exacta porque no lo sé pero sí sé que comienza en México en México en el Pacífico mexicano al sur de California y va a morir por el este de Canadá pero aquí nada que ver no para nada 835 minutos de la mañana hacemos un pequeñito espacio retornamos con el contenido final de la opción de la mañana estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese originamos nuestra señal en Santo Domingo capital de la República Dominicana por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3 para el sur y el este 103.9 para el valle de San Juan y el Cibao que buena 105.5 enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 estamos vía satélite a través de la internet este es el más poderoso emporio radial conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos somos la gran familia Telemicro bien señoras y señores y una mujer fue herida de varios disparos a mano de desconocido mientras se transportaba en una camioneta en la circunvalación norte de Santiago la mujer recibió varios disparos y fue identificada como el Edi Margarita Pérez de Vargas la policía abrió una investigación sobre el caso vamos a ver ahora lo que nos tiene nuestro colaborador Salvador Batista Río de Janeiro es uno de los destinos más buscado por el turista local e internacional y vamos a ver que lo hace tan especial y porque recibe millones de visitantes todos los años luego del anuncio de que los dominicanos están exentos de visa para entrar a Brasil muchos han decidido hacer turismo en este increíble país y una de las ciudades más visitadas por los criollos es Río de Janeiro esta ciudad costera es famosa por sus playas sobre todo Copacabana e Ipanema asimismo por el Cristo Redentor de 38 metros de alto sobre el cerro del Corcovado y el Morro Pan de Azúcar con teleféricos que ascienden a su cima la ciudad también es conocida por sus extensas favelas las cuales se han vuelto ya un gran atractivo turístico cuenta con la escalera de Celarón también conocida como escalera de Santa Teresa esta está ubicada entre los barrios de Lapa y Santa Teresa rodeada de bares y restaurantes tradicionales el estridente festival de carnaval con desfiles de carros alegóricos extravagantes disfraces y bailarines de samba es considerado el más grande del mundo y precisamente está en la ciudad de Río de Janeiro el ruido de Janeiro porque el nombre de la ciudad cuando los portugueses llegaron aquí por primera vez llegaron a la bahía de Guanabara que tenemos aquí en Río que es la segunda bahía más grande de Brasil es tan grande que los portugueses no llegaron a ver el fin de la bahía y pensaron erróneamente que se trataba de la desembocadura de un gran río llegaron el primero de enero de 1502 entonces eligieron el nombre de Río de Janeiro que quiere decir Río de Enero llegaron en enero pensaron que era un río por eso eligieron ese nombre para la ciudad para el lugar después claro lógicamente se dieron cuenta de que habían equivocado no hay ningún río es una bahía pero ya se habían encariñado con el nombre así que ya quedó hoy es la segunda metrópolis más grande del país la primera es Sao Paulo y la ciudad más conocida en el extranjero Río de Janeiro es uno de los puntos de Brasil que más turistas recibe y también es catalogado como el destino suramericano con una gran diversidad de atractivos para todo tipo de público por tal razón los dominicanos se han sumado a esta fiebre de conocer todo lo que ofrece Brasil específicamente Río de janeiro un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5 aquí te llevamos al instante las más impactantes noticias te servimos la información de una manera precisa y objetiva y es porque somos pioneros en cobertura y tecnología estamos enfocados en un solo objetivo que estés bien informado Grupo de Medios Telemicro llevando la información al nivel más alto ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está? La opción de la mañana con el mejor equipo de periodistas del país Pero un hombre de trabajo ha caído abatido y eso no le interesa ni siquiera los derechos humanos Apegados siempre a la verdad No se sabe a qué nivel a qué altura llegaba ese dinero abatido El equipo más didáctico increíble La pelota que va hasta el jardín izquierdo viene un hombre para la goma De lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana por Independencia FM 93.3 y Digital 15 La opción de la mañana para que el país se exprese Telemicro cubriendo toda la República Dominicana transmitiendo de costa a costa vía satélite para la región este en Miches Las Cañitas Verón Bávaro Hubero Alto Punta Cana Nisibón En la región norte Constanza Tireo Arriba y Tireo Abaco Manabao Jarabacoa Altamira Inver y en la región sur Los Cacaos Ocoa El Pinal El Naranjal Nisao Las Aullamas Las Ciénagas Rancho Arriba Peralta Cuayabal Las Matas de Farfán Elías Piña El Llano Matayaya Pánica Pedro Santana Hondo Para comunicarte con el interactivo más completo de todo el país la opción de la mañana y expresar tus inquietudes y necesidades solo tienes que llamar al 1-809-682-8016 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714 Además de nuestras líneas con salto automático 809-682-8016 809-682-8365 y 809-682-8430 Continuamos con la opción de la mañana para que el país se exprese Primero quiero decir que el día 13 ahora el 13 Luis Vargas tiene un compromiso Luis que es un fundamento de la bachata de esa bachata que conquistó al mundo Luis Vargas este tiene un un espectáculo hermoso en el Teatro United Palace de Manhattan New York Compra su boleta busca la forma y yo no sé de eso pero compra su boleta porque la bachata tiene que salir bien parada del Teatro United Palace bien parada este sábado Luis Vargas este va a tener ahí a mucha gente buena como el chaval va a tener al a al de la bachata y a otros artistas más ahí a Kiko Rodríguez creo que va a estar ahí este sábado Luis Vargas en el Teatro United Palace además quiero decirle que el 27 de mayo el grupo Telemicro va a tener en Elizabeth New Jersey va a tener un va a tener como una como una que Hermes ahí van a estar líderes locales artistas comida la 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 los platos preferidos los dominicanos va a ser transmitido para el mundo no faltará un buen sancocho un buen sancocho ni habichuela con dulce los tres golpes no los tres golpes la bandera mangú huevo salami y queso y queso y queso frito eso es el 27 de mayo atención este 27 de mayo en Elizabeth New Jersey el encuentro de con Telemicro va a ser un espectáculo hermoso va a ser transmitido y ahí vamos a poder socializar con gente buena este ya usted lo sabe miren lo de lo de déjame ver si me dan el chance déjame ver espérense un segundito espérense a verlo aquí ah míralo aquí dice Carlos Guzmán renunciará de la fuerza del pueblo y pasaría a apoyar las elecciones pero eso fue lo que hablábamos pero eso fue eso fue eso fue lo que estábamos hablando antes de la pausa lo que pasa es que claro pero de Santo Domingo Norte me llamó una persona no de la fuerza del pueblo y miren ustedes lo que dice la persona atención pero esa persona te autorizó a colocar ese audio tú me estás oyendo aquí no no porque yo no sé si fue una conversación privada ya usted ya usted sabe pues muchas gracias y que pase un buen día no puede don Juan ¿puedo poner esta nota? no pero yo que no cago aquí pero es desorden total le voy a enviar le voy a enviar la caricatura para que usted vea por eso hacemos afirmaciones por eso hacemos afirmaciones afirmaciones vamos a esperar mucho a mi se me perdió no 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 pero que es lo que el dice no pero dilo tú que es lo que el dice pero dime que es lo que el dice olvídate de eso y dime que es lo que el dice ah bueno bueno entonces señores ok vamos tú y yo bebo exacto adelante con el tema del eclipse tú vas a dar las horas yo voy a dar las rutas tú darás las horas las horas ah bueno en México comienza a verse el eclipse en el estado de Sinaloa y entonces estamos hablando de oeste noroeste desplazándose de Sinaloa a Durango de Durango pasa a Chihuahua de donde son los perritos bebo luego sigue por Coahuila y Nayarit al entrar en Estados Unidos cruzar la frontera porque sin visa el eclipse va a pasar la frontera va a Texas o Oklahoma Arkansas Missouri Tennessee Kentucky Illinois Indiana Ohio Pensilvania se va desplazando hacia el norte luego Pensilvania New York Vermont New Hampshire Michigan y Maine allá en la frontera con Canadá y por ahí sale al Atlántico y ya se termina el eclipse ¿cuáles son las horas? bueno primero hay que hablar estamos señalando o informando sobre el eclipse solar que hoy está pautado que ocurra eso entonces dice aquí con relación a República Dominicana porque la gente quiere saber de eso apenas un 9% de visibilidad tendrá el eclipse solar del próximo lunes o sea de hoy 8 de abril en el cielo de República Dominicana se verá solamente un 9% y solo será en su fase parcial exacto a diferencia de otros países como un ladito como se dice a diferencia de otros países de Norteamérica como Estados Unidos México que ya usted lo señaló y Canadá donde así se va a ver de forma en su totalidad en Canadá me faltó mencionar la provincia de Ontario Quebec New Brunswick Nueva Escocia la isla de Príncipe Eduardo y Cabo Breton que es por ahí que sale entonces ese 9% significa o sea aquí en República Dominicana en el cielo de República Dominicana significa que la gente ni lo va a notar la gente no lo va ni a notar eso entonces un flequito si dice por ejemplo la pregunta que hace aquí a qué hora empieza el eclipse solar parcial en República Dominicana tomando en referencia a la capital Santo Domingo el eclipse solar parcial en República Dominicana comenzará a partir de las 14.23 horas que esos son poeta las 2 y 23 las 2 y 23 las 2 y 23 de la tarde teniendo su mayor ocultación a las 15 y 12 y finaliza a las 15 y 59 o sea estamos hablando de la referencia a República Dominicana exacto a República Dominicana a República Dominicana sí que las 15 y 12 serían entonces las 3 y 12 exactamente y exacto entonces y finaliza a las 15 y 59 sería a las 3 y 5 a las 4 de la tarde sí a las 4 de la tarde entonces ahí está estos datos sí en este momento en este preciso momento un mensajero va rumbo a casa nacional de la fuerza del pueblo a entregar la renuncia de Carlos Guzmán como miembro de ese partido y de los rangos que él tiene allí de la fuerza del pueblo Carlos Guzmán oficializa en minutos su retiro su renuncia de la fuerza del pueblo el resto de la historia ahí está mire poeta continuando con el tema de la crisis por ejemplo que ya Carlos se está eclipsando no porque ya eso hablamos lo que pasa es que ya lo hablamos no es fiambre pero no 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 se está eclipsando no no es fiambre déjame decirte espérate no es fiambre pero como ya lo hablamos ya lo resaltamos la noticia del momento pero lo dijimos ya es un eclipse y no dijimos esa noticia no la hablamos y le dimos suficiente escritura ya le dijimos que él se va eso fue lo que dijimos cuando se pierde el equilibrio se jodió todo pero no fue lo que dijimos ya malo hubiera sido te estás quejando de una forma injusta claro porque se le dio suficiente tiempo a eso ahora tú quieres ahora no ya hablamos de eso está bien no hay problema ahora ahora seguimos no 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 sigue con la crisis yo te voy a hacer una pregunta a ti que más importante que carlos guzmán se vaya de la fuerza del pueblo a un fenómeno a un hecho de la naturaleza como un eclipse si se lo a carlos guzmán pregúntale no no yo le pregunto a usted no tú contesta tú desde el punto de vista de la política yo no me puedo preguntar yo no puedo responder yo mismo una pregunta yo te voy a responder desde el punto de vista de santo domingo norte es fundamental pero desde el punto de vista mío de mi fenómeno ahora yo quiero el eclipse algo mundial si señor entonces pues también aquí hay unos puntos déjame terminar con esto pues si tú quieres seguir hablando de la crisis 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 te ha impactado eso mire donde se puede ver mejor en la crisis solar parcial en república dominicana aquí hay unas cuantas localidades poeta lo encontraste si hay una cuanta localidades de república dominicana en porcentaje donde se podrá ver un poquito más monte cristi un 14.8% monte cristi ajá puerto plata 13.5% la costa norte si da jabón 14.2 valverde 13.4 santiago rodríguez 13.5 santiago 12.8 espayat 12.4 la vega 12.0 san juan 11.8 elías piña 12.5 independencia 11.8 estamos hablando de porcientos pedernales 10.6 barahona 10.3 asua 10.4 ocoa 10.4 y ya pues son muchas aquí pero por ejemplo en santo domingo será ah bueno san cristóbal 9.7 peravia 9.6 santo domingo 9.7 o sea que en esta parte aquí en santo domingo donde estamos será donde menos se podrá ver ahí en el ceibo 9.4 alto mayor 9.6 san pedro de macorris 9.0 ahí todavía en las romanas aún menos 8.6 y en la isla saraona 7.7 porque lo que está más al norte al oeste lo van a ver mejor por ejemplo en la provincia de pinar de río en cuba se va a ver mejor entonces ya terminamos con eso del eclipse y ahora adelante con carlos que ya lo debatimos no 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 ya ese ya concluí con ese tema aparte que son las 8.54 minutos ya se terminó si ya terminó si hombre hemos tenido hoy una un ambiente aquí agradable en la entrevista con carlos que le vaya bien que le vaya bien va a haber un dolín en la fuerza del pueblo pero es normal en política es un dolín mientras tanto señores hemos cumplido nuestro trabajo económicamente está muy bien a las 5 en punto patricia y johnny vázquez a las 6 en punto carlos 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 gracias por seguirnos en vivo a través de nuestras plataformas digitales hasta la próxima emisión chau 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 chau